Buenas tardes a todas y todos. Siendo las 17 horas con 10 minutos del día 7 de noviembre del año 2024 se inicia la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Con gusto, presidente. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores, ciudadanos Miguel Ángel Esquivas Esquivas. Presente. Patrícia Villalobos Navarro. Presente. Marcantonio Isaac González. Presente. Miran Lozano Limón. Presente. Juan Carlos Arellano Hernández. Presente. Carolina Cervantes González. Presente. Héctor Abraham Velázquez Gutiérrez. Presente. Tania Elizabeth Gómez Martín. Presente. Óscar Ronelas Martín. Presente. Mónica Alejandra Gradiano Gutiérrez. Presente. Héctor Hugo Bravo Hernández. Juana Guadalupe Reynoso Mata. Presente. Jairo Líaz González González. Presente. Emeal Rosario Nieto Gómez. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Claudia Guadalupe Franco González. Presente. Le informo, presidente, que se tiene oficio de parte del regidor Héctor Hugo Bravo Hernández, donde solicita se le justifique su insistencia a esta sesión por motivos personales. Y de igual forma le informo que se encuentran 15 diles presentes, por lo tanto, y quórum. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito, secretario general, de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Como número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 17 de octubre de 2024. Número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, inciso A, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice escriturar a favor del municipio de Tapatitlán, Número de Jalisco, dos predios. El primero, una superficie de 4.940.697 metros cuadrados y el segundo, una superficie de 1.469.27 metros cuadrados, dando un total de 6.409.97 metros cuadrados como área de sesión para destinos y una superficie total de 11.056.97 metros cuadrados como área de sesión para vialidades del desarrollo denominado Mar de Luz, ubicado para la carretera Tapatitlán-Yahualica, en la ciudad de Tapatitlán, Número de Jalisco, de conformidad al dictamen respectivo. Inciso B, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tapatitlán, Número de Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo denominado La Cantera. Predio ubicado sobre la calle Mariano Jiménez, al poniente de la cabecera municipal, todavía se cumple con los requisitos que marca el Código Urbano para el Estado de Jalisco y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables de conformidad al dictamen respectivo. Como inciso C, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se apruebe que en la nomenclatura de las realidades localizadas dentro de la colonia Los Viveros, en el municipio de Tapatitlán, Número de Jalisco, queden de la siguiente manera. Privada Real del Roble, Calle de Acacia, de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso D, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la renovación del contrato de arrendamiento celebrado entre el municipio de Tapatitlán, Número de Jalisco y el ciudadano Diego Rafael Campos Franco, respecto al predio rústico denominado San Bartolo, con una vigencia de 1 de octubre al 31 de diciembre de 2024, por un importe de 48 mil pesos netos mensuales, de conformidad con el dictamen respectivo. Como inciso E, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice en alcance al Acuerdo de Ayuntamiento Número 1152-2021-2024, de fecha 15 de agosto de 2024, se autorice el cambio de fecha para la campaña de matrimonios colectivos, a realizarse en el mes de noviembre de 2024, bajo las mismas condiciones del acuerdo en fomento, de conformidad con el dictamen respectivo. Como inciso F, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la desincorporación del patrimonio municipal, las prendas de uniformes de seguridad pública, que se mencionan en el presente dictamen, toda vez que ya cumplieron su vida útil, asimismo se autorice la distribución de las mismas. Como inciso G, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la renovación del contrato de comodato entre el municipio de Tepatitlana, Morelos, Jalisco, y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER, del local número 21, ubicado en la central camionera y o central de abastos de esta ciudad, con una extensión superficial de 100 metros cuadrados, donde actualmente se encuentran las oficinas del Centro de Atención de Desarrollo Rural, CADER. De igual manera, se autorizan los demás puntos del dictamen respectivo. Inciso H, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autoricen las transferencias presupuestales mismas que se describen en el dictamen respectivo. Inciso I, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024, de 867 millones 593 mil 469 pesos con 5 centavos, a 867 millones 742 mil 840 pesos con 44 centavos, conforme al dictamen adjunto. Inciso J, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la ampliación presupuestal del proyecto 152.24FA-ISMUN093017, ampliación de construcción de banqueta en preescolar Amado Nervo, en Jardines de Tepa, por la cantidad de 149 mil 371 pesos con 39 centavos, lo anterior, para complementar la construcción de la banqueta correspondiente a 55.10 metros adicionales al proyecto inicial, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso K, dictamen de la Comisión de Honor y Justicia, para que se autorice al licenciado Jorge Luis González González, como secretario técnico de la Comisión de Edilicia de Honor y Justicia, delegándole facultades de la instancia instructora para el inicio y tramitación de los procedimientos administrativos de policías y agentes viales pertenecientes a la Comisaría de Seguridad Pública en Tránsito Municipal de Tepatitlán de Morales, Jalisco, facultades que estarán vigentes durante la actual administración hasta el día 30 de septiembre del 2027, tal como se establece en el dictamen respectivo. Inciso I, dictamen de la Comisión de Deportes, para que se autorice el pago de los arbitrajes de la Liga Infantil Femenil y Liga de Recién la Creación, con una vigencia de 15 de octubre al 31 de diciembre, en curso, de conformidad con el dictamen respectivo. Asimismo, se autoricen los demás puntos del presente dictamen. Como inciso M, dictamen de la Comisión de Movilidad, para que se apruebe que en memoria de todas las víctimas de accidentes de tránsito y en conmemoración del Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico, declarado por la ONU, se ilumine de amarillo los edificios públicos del municipio de Tepatitlán cada tercer domingo de noviembre, según corresponda a los años 2024, 2025 y 2026. Como inciso N, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que, primero, se autorice al Ayuntamiento del municipio de Tepatitlán, de Moneros, Jalisco, para que a través de los funcionarios públicos, licenciado Miguel Ángel Esquivas Esquivas, en su carácter de presidente municipal, licenciado Marco Antonio Isaac González, en su carácter de síndico municipal, licenciado David Lozano Gutiérrez, en su carácter de secretario general, y licenciado Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de encargado de Hacienda Municipal y Tesorero, celebre con la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco los contratos, convenios y demás documentos necesarios para que la Secretaría de Hacienda Pública otorga al municipio un convenio de apoyo financiero de anticipo de participaciones con cargo al Fondo General de Participaciones, correspondiente al ejército fiscal 2025, hasta por la cantidad de 50 millones de pesos, más el costo financiero a efecto de solventar las necesidades de liquidez de corto plazo, lo anterior de conformidad en los términos del presente dictamen, como inciso o dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 867 millones 742 pesos y a 870 millones 842 mil 840 pesos con 44 centavos de conformidad con el dictamen respectivo. Como inciso P, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la ampliación presupuestal por la cantidad de 3 millones 100 mil pesos para contar con suficiencia presupuestal para el desarrollo de las fiestas decembrinas 2024, de conformidad con el dictamen anexo. Como inciso Q, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autoricen las transferencias presupuestales mismas que se describen en el dictamen adjunto. Inciso R, dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, para que, primero, se autorice la firma de dos convenios en el marco de colaboración entre el municipio de Tapatitlán de Morelos, Jalisco, y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, para operar e impulsar el Centro de Innovación y Emprendimiento en Tepatitlán de Morelos, Red y Tepatitlán. Segundo, así mismo se autorice la firma de dos comodatos entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y el organismo descentralizado del Poder Ejecutivo del Gobierno de Jalisco, Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. Dichos instrumentos jurídicos tienen por objeto operar e impulsar el Centro de Innovación y Emprendimiento en Tepatitlán, Red y Tepatitlán, ubicado en el Centro Barrial Integral en la Coluna Pedregal, de conformidad con el dictamen respectivo. Como inciso S, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, para que se apruebe la presupuesta de premiación en efectivo para llevar a cabo el concurso de carros alegóricos Navidad 2024, a celebrarse el próximo viernes 20 de diciembre del presente año, esto durante el marco de los festejos y conmemoración de la celebración de la Navidad en su edición 2024. Asimismo, se apruebe lanzar la convocatoria para llevar a cabo dicho concurso, de conformidad con el dictamen respectivo. Como punto número 6, solicitud del ciudadano presidente municipal, Villarán Gélez Quibias, para que se autorice el decreto número 29577 de la 63ª legislatura diagonal 2024, aprobado por el H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual se reforman los artículos 9, 10, 12, 28 y 116 bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco, para quedar en la forma y términos que se desprenden del mismo. Como punto número 7, solicitud del ciudadano Francisco Javier Aceves Albrete, regidor de la fracción del Partido Político de Gamos, para que se deroben los artículos 35 bis, 35 ter, 35 cuártel, 35 quinques y 35 sexies del reglamento para el servicio de alumbrado público del municipio de Tepatilán, Manos, Jalisco, que fueron adicionados en el acuerdo número 1158-2021, diagonal 2024, de conformidad a la solicitud presentada. Como punto número 8, solicitud del síndico municipal Marco António González para que se autorice designar como apoderado legal y o procurador especial del municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, al ciudadano abogado Rigoberto González Gutiérrez, para que conjunta o separadamente con los demás apoderados y o procuradores especiales de este municipio, lo mismo representen al municipio y como consecuencia de lo anterior, se revoca el nombramiento que existía con los fines a que alude este punto, a favor del abogado Víctor Manuel Cosi León Díaz, de conformidad con la solicitud respectiva. Como punto número 9, solicitud de la ciudadana regidora Carolina Cervantes González, para que se autorice integrarse a la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales en la Administración 2024-2027. Y como punto número 10, en varios, tenemos un punto vario, que es la solicitud de la fracción del partido Agamos, de parte de los ciudadanos regidores Claudia Guadalupe Franco González y Francisco Javier Aceves Saldrete, es cuanto. Muchas gracias, secretario. ¿Está consideración el orden del día, regidores? Adelante, regidor Oscar. Buenas tardes a todos. Solicitar que se desagende el inciso C. Gracias, regidor. ¿Alguna otra observación? Si no hay ninguna otra observación, les pido... Adelante, regidor. Solo quería saber, quisiera saber el motivo por el cual se solicita que se desagende el punto C. Claro. ¿Quién menciona, regidor? Se va a turnar a las dependencias encargadas de verificar estos puntos para una o otra revisión. Gracias, regidor. Si no hay más observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, desagendando el inciso C. Gracias. ¿Abstenciones? ¿En contra? Gracias. Se aprueba por 14 votos a favor. ¿Fueron a favor? ¿Doctora? ¿Perdón? No. Entonces, son... Lupita, el tuyo fue a favor o... A favor. Se aprueba por 13 votos a favor. Una abstención y un voto en contra. Pasamos al siguiente punto, secretario. Es el punto número 3. Perdón, secretario. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de sesión de ayuntamiento del día 17 de octubre del 24. ¿Es cuánto? Gracias, secretario, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Sí mismo les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido del acta. Gracias. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas. En virtud de que no tenemos o no hay, pasamos al siguiente, que es el número 5, lectura y discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A, por favor. Con gusto, presidente. Inciso A, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclaturas, para que, primero, se autorice con fundamento en los artículos 10, fracción 23, 154, párrafo segundo, 175, 178, 245, fracción segunda y 246, todos del Código Urbano para el Estado de Jalisco, escritural a favor del municipio de Tepatitlán de Moneros, Jalisco, dos predios. El primero, con una superficie de 4,940.697 metros cuadrados, y el segundo, una superficie de 1,469.27 metros cuadrados, dando un total de 6,409.97 metros cuadrados. Esto como área de sesión para destinos y una superficie total de 11,056.97 metros cuadrados, como área de sesión para avialidades del desarrollo veteracional unifamiliar densidad alta H4 y ONU, comercios y servicios de nivel vecinal intensidad alta CSV4 y comercios y servicios centrales de intensidad alta CSC4, denominado Mar de Luz, ubicado por la carretera Tepatitlán Yahuálica, al poniente del fraccionamiento Hacienda Popotes, de la ciudad de Tepatitlán de Moneros, Jalisco. Segundo, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Moneros, Jalisco, presidente, síndico y secretario general, para firmar la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Nuelas Martín, presidente de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano, Obra Pública, nomenclatura, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Primeramente comentar que previamente a esta solicitud se verificó que las superficies de los predios y de las vialidades fueran las correctas, de acuerdo a la superficie del proyecto, y también mencioné que el día de hoy algunos regidores pertenecidos a la comisión de… a mi comisión, bueno, la comisión que yo represento, perdón, fuimos físicamente a este desarrollo para aclarar algunas dudas, sobre todo en el destino final de las áreas de sesión de destinos, quedando claro prácticamente y para continuar con el proceso. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguna pregunta o comentario, regidor? Adelante, regidor Francisco. Buenas tardes a todos y a todos. Con su permiso, presidente. Yo nada más abonar un poco a lo que menciona el regidor Oscar. Creo que ahora que vamos iniciando con temas tanto de donaciones como de recepción de fraccionamientos, sí cuidar mucho las áreas de sesión para destinos. Este fraccionamiento o esta nueva urbanización que se está haciendo tiene algo peculiar porque solamente tiene una calle de entrada y una calle de salida y se presta para la interpretación de que va a ser cerrado. Fuimos a verificar en esta comisión que menciona Oscar y nos dimos cuenta que es una vialidad totalmente abierta y que no cuenta con nada de plumas ni nada que pueda cerrarlo. ¿Por qué lo menciono? Porque después se malinterpreta porque en la comercialización del predio o de los terrenos están vendiéndolo con que va a haber una casa club en ese fraccionamiento. Entonces, cuando alguien escucha una casa club, pues pareciera que es un coto o es algo privado y la casa club la están planteando sobre el área de sesión para destino. O sea, el fraccionador puede hacer casa club, pero tiene que sacrificar sus terrenos que son comercializables. No puede utilizar el área de sesión para destino. O al menos, que como nos lo plantea, es que va a ser una terraza abierta al público en general, unas canchas de tenis, o sea, todo bien, todo bienvenido. Si hacen canchas de pádel públicas, mientras sea público, que es lo que debatíamos, adelante, pues, ¿no? Pero sí cuidar porque ya tenemos antecedentes hace 20, 30 años que áreas de donación para el municipio están adentro de los cotos y son las casas club, pero nada más de los que viven dentro de ese fraccionamiento, ¿no? Entonces, sí, a los que están en la comisión pedirles mucho ojo en que las áreas… hoy TEPA tiene muy pocas áreas verdes, muy pocas áreas donde se pueden hacer proyectos sociales. Entonces, sí que las áreas de sesión para destinos en verdad sean públicas y sean para el gozo o disfrute de toda la población en general. Nada más era esa aclaración de mi parte. Es cuanto. Gracias. Regidor. ¿Alguna otra observación, regidores? Adelante, regidor Oscar. Comentar que esta, digamos, esta duda surgió el día de ayer por parte del regidor Francisco. Nos ponimos en contacto con el Departamento de Obras Públicas para que nos acompañara y quedó muy claro todo. Prácticamente, sí se va a equipar las áreas de sesión de destinos, quizá un poco más de lo normal, pero siempre con el acceso libre a todos los que viven alrededor de este nuevo desarrollo. Es cuanto, presidente. Gracias. Regidor. ¿Alguna otra observación, regidores? Adelante, regidor Jairo. Gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros regidores. A un lado lo que comenta el compañero regidor Pancho y Oscar, en la publicidad que está en Facebook, que está al alcance de todos, efectivamente aparece como casa, club y cancha de tenis. Y también, aprovechando que veo que hay personal de Obras Públicas, al no ser un fraccionamiento a un recepcionado por el municipio y que ya están ofreciendo en venta a lotes, quisiera preguntarles si ya hicieron la documentación correspondiente en Obras Públicas o en Planeación para la autorización de la preventa de lotes. ¿Quiere contestar, regidor? Gracias, regidor. Igual, las preventas en los diferentes desarrollos no son limitativas, el proceso de regularización está en proceso, tan así que el día de hoy vamos a escriturar las áreas de sesión y vialidades. Lo que sigue de ellos prácticamente es pedir las constancias de servicios a las diferentes dependencias y en unos dos o tres meses está solicitando la recepción. Igual, nosotros no podemos controlar lo que digan o no digan las redes sociales. Sí se le pidió al desarrollador que hablaba con sus vendedores para que cuidaran qué tipo de información publicaban para no aprovechar del desconocimiento de la gente para comprarles. Entonces, sí se platicó todo eso y en la brevedad, porque la lona que estaba publicada fuera del desarrollo la quitaron de ayer a hoy. Entonces, sí les pedimos que no engañaran a la gente en este asunto, porque como bien lo comenta el regidor Francisco, se puede malentender y el decir que hay una casa club, pues se puede interpretar de que es un coto. Sí hay barros pedimetrales, pero hay una L, te podría decir de esta forma, pero para efectos visuales y no de seguridad, sino de cuidar, como está a un lado prácticamente de autopista, entonces para cuidando ese tipo de generar menos ruido y todo eso, pero prácticamente sí se habló todos los temas, igual lo comenta el regidor Jairo. Es cuanto, presidente. Aguante, regidor. Bueno, se habló todos los temas con regidores que invitaron, porque nosotros no fuimos invitados y por lo tanto tampoco participamos en la visita que se hizo al fraccionamiento. Y también, por otro lado, si usted comenta, regidor, que no podemos controlar lo que los fraccionadores ofrecen, creo que sí podemos cuidar al ciudadano que compra un lote. ¿Cuántos? Se ha comentado en varias ocasiones que hay más de 70 fraccionamientos irregulares en Tepatitlán, ¿verdad? Y que algo deberíamos hacer como municipio en ese sentido. No quiero decir que este fraccionamiento sea irregular, sino quiero decir que también el Código Urbano y la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Jalisco y nuestros reglamentos municipales prevén el tema de que no se pueden vender y que sí tenemos que regular el tema de las preventas. Sí, sí lo contempla. Entonces, ojalá y más cuando ya advertimos que un fraccionador está sacando en preventas, pues no podemos hacer caso omiso. Yo lo comento no porque está mal que se venda, sino porque tengamos cuidado con la información que a veces se le da al ciudadano y con la regulación que debe observar el municipio en ese sentido, porque incluso lo publican como semi-cerrado, ¿verdad? Entonces, o sea, solo cuidar que la información sea correcta, porque son fraccionamientos abiertos, no están en el régimen de condominio. Simplemente que la información esté clara para el ciudadano, que eso sí nos corresponde a nosotros como gobierno municipal. Gracias. Adelante, regidor. No, es como comentario. La visita salió a petición de la observación hecha por el regidor Francisco. O sea, fue para atender específicamente ese detalle y fuimos… bueno, yo invité a la regidora Tania por la experiencia y el perfil que tiene, obvio, y en su momento fue el regidor Francisco y la regidora Claudia porque fueron los interesados. Cuando ya es una visita ya más organizada, como en el punto que viene posterior a en la orden del día, en la cantera, así nos organizamos. Si no, con todo gusto. Pero era puntualmente para tratar ese asunto y a raíz de la petición hecha por el regidor Francisco. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. ¿Alguna otra observación, regidores? Si no, ninguna otra observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, dos predios. El primero con una superficie de 4.940.697 metros cuadrados y el segundo con una superficie de 1.469.27 metros cuadrados, dando un total de 6.409.97 metros cuadrados como área de sesión para destinos de una superficie total de 11.056.97 metros cuadrados como área de sesión para vialidades del desarrollo denominado Mar de Luz. Ubicado por la carretera Tepatitlán-Yahualica, en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente, que corresponde al inciso B, por favor. Con gusto, presidente. Como inciso B, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, para que se autorice con fundamento en los artículos 10, fracción 22, 242, 245, 246, 299 y 300, todos del Código Urbano para el Estado de Jalisco, llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional unifamiliar densidad media, comercios y servicios del nivel vecinal intensidad media, denominado La Cantera, predio ubicado sobre la calle Maiano Jiménez, al poniente de la cabecera municipal. Todavía se cumple con los requisitos que marca el Código Urbano para el Estado de Jalisco y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Nelan Martín, presidente de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, tiene uso de la voz. Gracias. Mencionar que ya cumplió este desarrollo con todos los requisitos puestos por la Jefatura de Ordenamiento Territorial y Urbano, con sus constancias de servicios de nombre público, agua potable, obras públicas, parques y jardines, la escrituración de las áreas de donación y las vialidades y el acta de entrega y recepción de Comisión Federal de Electricidad. También comentar que la semana pasada tuvimos una visita de campo a algunos regidores de la Comisión, donde se les pidió que se retirara un muro que dividía, digamos, una sesión ya entregada de otro desarrollo con la que iban a entregar ellos. El día de hoy empezaron los trabajos. Antes de la sesión de ayuntamiento se les pidió que ya se viera y están demoliendo para hacer lo que se les pidió en conjunto los regidores que estuvimos ahí presentes y personal de ordenamiento territorial. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguna pregunta o comentario, regidores? Adelante, regidor Lupita. Creo que es importante mencionar que dentro de las necesidades del fraccionador está el tema de la vigilancia, además del mantenimiento a las áreas de donación, como es el parque y el parque que se encuentra en la área de donación. Fue una inquietud propia del fraccionador y creo que es importante mencionarla para que se tenga consideración. Igual como él, quizás haya más personas con esta necesidad. Gracias, regidor. Adelante, regidora Claudia. Sumando a este punto, también recuerdo que vimos en esa visita que había dos postes, incluso estaban invadiendo el acceso, la banqueta, uno justo sí quedaba en media banqueta. Igual si el letrero del nombre de esa zona ya está instalado en otro lugar, pues sí también sería bueno, no sé qué va a pasar con esos postes, porque sí estaba invadiendo completamente media banqueta y pues no se le va a dar el uso que al principio a lo mejor tenían pensado. En el protocolo ya de la entrega que se hace en 15 días, a más tardar, bueno, se les comentó que se iba a revisar los dos puntos, el retiro de los postes, dónde iba a estar el arco, si recuerdan, y el arreglo de la barda que dividía las áreas de sesión. Gracias, regidor. ¿Alguna otra observación, regidores? Gracias. Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepeitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización de desarrollo denominado La Cantera, predio ubicado sobre la calle Mariano Jiménez, al poniente de la cabecera municipal, de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso D, por favor. Con gusto, presidente. Como inciso D, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice la renovación del contrato de arrendamiento celebrado entre el municipio de Tepeitlán de Morelos, Jalisco, y el ciudadano Diego Rafael Campos Franco, respecto al predio rústico denominado San Bartolo, con una vigencia del 1 de octubre al 307, y el 1 de diciembre del 2024, un importe de 48 mil pesos netos mensuales. Dicha cantidad se tomará del proyecto 20, programa integral de los residuos sólidos urbanos, partida 321, arrendamiento de terrenos, con fuente de financiamiento 10124, recursos fiscales 2024. Segundo, se faculte a los representantes del municipio de Tepeitlán de Morelos, Jalisco, los ciudadanos Miguel Ángel Esquivas Esquivas, Marco Antonio Isaac González, David Lozano Gutiérrez, Afinacio Ramírez Torres, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda Municipal Tesorero, respectivamente, para la firma del contrato correspondiente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Regidores, se les entregó hace un momento un documento que se solicitó en la comisión por parte del regidor Jairo, que es el documento el cual acredita a la persona con la que realizamos el convenio, el contrato, para que se continúe utilizando el vertedero. Está en la clausa número cuarta y fechado el 15 de febrero del año 2022. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario. Adelante, regidor Francisco. Buenas tardes nuevamente a todas y a todos. Con su permiso, presidente. Yo tengo varias observaciones en general de este punto. El primero de ellos, en el término legal, que fue lo que usted expresa que sucedió en la comisión. Lo que sí es que nos acaban de entregar el documento legible, el que mandaron escaneado en el legajo. O sea, estaba muy complicado de leer y de descifrar. Pareciera que no se pudo escanear bien o no sé qué pasó. Pero sí hay que reconocer que este instrumento legal, lo que nos dice es que efectivamente el señor es el albacea, pero hace falta un poquito más en el tema de sucesorios, de buscar si hay otros instrumentos jurídicos, que creo que eso, yo sin ser abogado, entiendo que al momento de abrir el juicio, el juez manda a pedir en varias instancias, como el registro público de la propiedad, el archivo de instrumentos públicos, para ver si no hay otro testamento o si en verdad es él el único heredero y el albacea. Pero bueno, también reconozco que son tres meses lo que se solicita el contrato, octubre, noviembre y diciembre, y que como albacea tendrá las facultades de poder firmarlo. Definitivamente mi punto o mi votación será en contra, no por el tema legal, sí lo dejo en claro el tema legal, que hace falta comprobar 100% que ya está ese proceso sucesorio abierto, ¿no? Pero sí hay preocupante en el tema del basurero, el riesgo ambiental, el riesgo de salud, el riesgo social, que todavía hoy personas de Mezcala me escribieron que sigue incendiado el vertedero, que desde el domingo sabemos que se nos adelantaron los incendios, o sea, lo preocupante es que siempre en la época de esteaje que le llamamos, se sabe que se va a prender el basurero. Hoy estamos en noviembre, en noviembre ya tenemos la bronca de que está incendiado. Entonces, utilizando una lógica, un sentido común es que hoy vamos a decidir rentar un lugar para un basurero que no es apto para un basurero. O sea, como ayuntamiento sabemos que no es apto para un basurero y sin embargo vamos a rentarlo para un basurero. ¿Por qué no es apto? Yo tengo el documento del 16 de marzo del 2023 que me hizo llegar Ecología, donde vino la CEMADET. La CEMADET vino, hizo un dictamen, acta de visita de verificación de la CEMADET, que viene enlistado una serie de incumplimientos de la norma 083, CEMARNAT 2003. Y me di a la tarea con el gobierno del Estado también de buscar qué hay en la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Y fíjense, el diagnóstico que tienen para el manejo de residuos de Tepatitlán dice, sitios de disposición final no autorizados, uno. Sitios de disposición final no autorizados pero controlados, ceros. Sitios de disposición final autorizados, cero. O sea, quiere decir que nuestro basurero es un sitio de disposición final no autorizado. Y sin embargo, vamos a tomar la decisión de rentar un lugar para vivir que no sirve para vivir. De rentar un lugar para el basurero que no sirve para basurero. Para mí es un tema que no es congruente y por eso mi voto sería en contra. Es cuanto. Gracias, regidor. ¿Algún otro comentario, regidores? Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. ¿En contra? Gracias. ¿Abstenciones? No. Se aprueba por 10 votos a favor y 5 votos en contra. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la renovación del contrato de arrendamiento celebrado ante el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco y el ciudadano Diego Rafael Campos Franco respecto al pedio rústico denominado San Bartolo con una vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2024 por un importe de 48 mil pesos, moneda nacional, netos mensuales de conformidad con el dictamen respectivo. Antes de pasar al siguiente punto, sí quiero comentarles, regidores, que efectivamente, como comentó el regidor Pancho, hubo un incendio desde el día domingo, hubo una respuesta rápida por parte del municipio. Actualmente el incendio está controlado más del 50 por ciento, ya es la notificación que nos da hoy Protección Civil. Están varias dependencias del gobierno municipal trabajando para controlar este incendio en el mayor tiempo, en el tiempo más corto posible. Ya reportan que ya va un avance de más del 50 por ciento, por lo cual esperan unos días más poderlo controlar al 100 por ciento. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso E, por favor. Un gusto, presidente. Como inciso E, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice en alcance el Acuerdo de Ayuntamiento número 1152-2021-2024, de fecha 15 de agosto de 2024, se autorice el cambio de fecha para la campaña de matrimonios colectivos a realizarse en el mes de noviembre de 2024, bajo las mismas condiciones del acuerdo en comento, lo anterior en virtud de que no pudo realizarse en el mes de octubre como se había programado, toda vez que no fue aprobada por la Dirección General del Ejecutivo Civil. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. ¿Alguna duda, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido que levanten su mano. Están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza en alcance el Acuerdo de Ayuntamiento número 1152-2021-2024, de fecha 15 de agosto del año 2024. El cambio de fecha para la campaña de matrimonios colectivos a realizarse en el mes de noviembre de 2024, bajo las mismas condiciones del acuerdo en comento, de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso F, por favor. Con gusto, presidente. Como inciso F, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, con fundamento no dispuesto en el artículo 4, fracción 4ta, artículo 14 y el artículo 55 del reglamento del patrimonio del municipio de Tepatilana, Morales, Jalisco, se autorice la desincorporación del patrimonio municipal de las prendas de uniformes de seguridad pública, que se menciona en la continuación, toda vez que ya cumplieron con su vida útil y se encuentran muy deterioradas. Cantidad, 748 pantalonios en color azul, 779 camisas en color azul, 491 playeras tipo polo color azul, 234 chamarras en color azul, 396 gorras en color azul y 138 formituras. Segundo, se autorice la destrucción de las prendas señaladas con antelación, lo anterior para evitar el mal uso de las mismas. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. ¿Alguna duda o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad el acuerdo que hay de la siguiente manera. Se autoriza la desincorporación del patrimonio municipal de las prendas de uniformes de seguridad pública, que se menciona en el dictamen presentado, toda vez que ya cumplieron con su vida útil. Asimismo, se autoriza la destrucción de las mismas. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso G, por favor. Con gusto, presidente. Como inciso G, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice la renovación del contrato de comodato entre el municipio de Tapatitlán de Morelos, Jalisco, y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, del local número 21, ubicado en la central camionera y o central de Abastos de esta ciudad, con una extensión superficial de 100 metros cuadrados, donde actualmente se encuentran las oficinas del Centro de Detención de Desarrollo Rural. Segundo, la vigencia del contrato antes mencionado será a partir del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2027. Tercero, se faculte a los representantes del municipio de Tapatitlán de Morelos, Jalisco, Ciudadanos Miguel Ángeles Esquivias Esquivias, Marcontón Isaac González, David Luzano Gutiérrez y Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero, respectivamente, para la firma del contrato correspondiente. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Adelante, regidora Carolina Cervantes, integrante de la Comisión de Hacienda. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Con permiso y buenas tardes, compañeros. Pues, como ya sabrán, este espacio, estos 100 metros, están en el ya conocido central Matamoros. Está en la parte de… es el primer local en la esquina y se ha estado trabajando con la Secretaría de Desarrollo Rural con este espacio ya desde hace aproximadamente 18 años. Básicamente, seguir apoyándolos para que tengamos esta oficina enlace con el gobierno federal. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Regidor, ¿alguna pregunta o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Salto es a la renovación del contrato de como dato entre el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, de Local Número 21, ubicado en la central camionera y o central de Abastos de esta ciudad, con una extensión superficial de 100 metros cuadrados, donde actualmente se encuentran las oficinas del Centro de Detención de Desarrollo Rural, CADER. De igual manera, se actualizan los demás puntos en el dictamen presentado. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura, el punto que corresponde al inciso H, por favor. Un gusto, presidente. Como inciso H, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las transferencias presupuestales mismas que a continuación se describen. Transferencia número 213, Delegación de Capilla de Milpillas por la cantidad de mil quinientos sesenta y cuatro pesos para la compra de ruicidas para llevar el control de la maleza. Transferencia número 219, Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal por la cantidad de cinco millones trescientos cincuenta y cinco mil setecientos pesos para la Dirección de Podería para el Pago de Combustible, así como la Delegación de Pegueros para las festividades de noviembre y diciembre y la Jefatura de Servicios Médicos para realizar pagos para especialistas, laboratorios y reembolsos del personal. Transferencia número 220, Dirección de Sindicatura por la cantidad de cien mil pesos para el trámite de recepción de dos predios ubicados en Calle Juárez, número sesenta, en la Delegación de Mezcala de los Romero. Transferencia número 222, Jefatura de Ecología por la cantidad de cincuenta y nueve mil pesos para la compra de Nochebuena, para la decoración de las fiestas decembrinas del municipio. Transferencia 226, Dirección de Arte y Cultura por la cantidad de tres mil pesos para la compra de hule burbuja que se utilizará para la correcta protección de las obras que se exponen en el Museo Municipal. Gracias, secretario. Regidores, ¿alguna duda o comentario referente a las transferencias mencionadas? Adelante, regidor Francisco. Con su permiso, presidente. Yo tengo dudas en lo general en la transferencia 219, que se hace una transferencia de cinco millones y está concentrado en tres ejes. El primero es para combustible, lubricantes y aditivos, después doscientos mil para gasto de don social y cultural y otros tres millones para el tema de servicios médicos municipales, a lo que viene en la descripción. A mí lo que me gustaría saber, desde la sesión pasada yo solicité un informe del tema de las auditorías, que aprobamos novecientos mil pesos para contratar un servicio de apoyo en auditorías, y ahora se asignan dos millones más para el tema de gasolina y tres para servicios médicos. Me gustaría también aprovechar el punto para solicitar un informe de cómo se elige o cómo se asigna qué gasolinera se va a utilizar. Yo desconozco si hay alguna licitación o alguna asignación o esa a donde gusten, porque le comento, hice un estudio de octubre del 2021 a julio del 2024, casi los tres años pasados, se gastaron 45 millones en gasolina, pero solamente, una, dos, tres, cuatro, cinco, solamente distribuido en cinco gasolineras. O sea, hacemos convenio con alguna gasolinera, es abierto a todas las gasolineras, cómo se maneja el tema de gasolina, sí me interesa. Igual en servicios médicos estaría interesante poder trabajar un informe para ver cómo se ha dispersado, cuánto es a medicamento, cuánto es a servicio de personal de la administración pasada para poder hacer una planeación para el presupuesto 2025, 2026 y posterior. Sería nada más mi petición, que sé que no se autoriza junto con el punto, pero una petición para poder tener este tipo de informes. Gracias. Gracias, regidor. Referente a la duda de la transferencia, le solicito, ¿están de acuerdo a la voz al tesorero para que nos pueda explicar un poco? Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. Adelante, Tacho, por favor. Gracias. Adelante, Tacho, por favor. No sé si alcanzaste a escuchar la duda del regidor de la transferencia. Sí, sí. Bueno, en cuanto a lo que es el informe, con todo gusto se lo proporcionamos, no tenemos problema. En cuanto a servicios médicos, se divide el gasto en varias rubros, que son gastos especialistas, reembolsos de gastos médicos y la compra de medicamentos. Tenemos todo en el sistema, se lo podemos proporcionar sin problema. Respecto a la cuestión de combustibles, la asignación de las gasolineras es una cuestión de logística. Dependiendo de las dependencias donde se encuentran ubicadas, son las gasolineras que se asignan para la distribución de combustible o la asignación de combustible a las dependencias. Que esto lo hace el área de proveeduría. El proveeduría busca, de acuerdo a donde se encuentran ubicadas las dependencias, para que el costo del traslado no sea mayor también por el consumo de combustible. Es de esa manera como se asigna el regidor. Gracias, Tacho. Adelante, regidor. Con su permiso. Una duda respecto a los servicios médicos. Veo que está en el rubro de otras prestaciones sociales y económicas. O sea, no es para el pago de los profesionales o porque se asigna ahí y no en la compra de medicamentos o de material. Y respecto de una vez, te hago la otra pregunta. Respecto a las gasolineras, ¿sí se hace alguna licitación, algún convenio? Porque, por ejemplo, ¿conocemos la ubicación de la comandancia? Donde están las patrullas y hay una gasolinera ahí a un lado. Y yo no he visto que carguen ahí, desconozco. Y dentro del estudio que me proporcionaron, no está esa gasolinera. Entonces, por logística sería la primera que a mí se me ocurriría, pues, ¿no? Sí, respecto a esa gasolinera, unos años atrás se tuvo problemas con el combustible. El rendimiento no era el que debería de ser. Inclusive se detectó agua en la gasolina. Por lo tanto, no se manda esa gasolinera. Sí se mandaba, pero a raíz de los problemas que se tuvo ya no se manda ella. Y se buscaron otras opciones. ¿Por qué el medicamento va la de otras prestaciones sociales y económicas? De acuerdo al clasificado por objeto del gasto, lo que es las partidas de medicamentos, que es la 253, si mal no recuerdo, esa es para el consumo de los ciudadanos, no de los trabajadores del municipio. Y como esta es una prestación que se da a los trabajadores del municipio, sí se nos recomendó que se metiera a esa partida, que es la 156. Anteriormente era otra partida diferente, pero por cuestiones de auditoría que se confundía con las prestaciones sociales de ayuda a despensa y de transporte, nos sugirieron cambiarla a esta partida presupuestaria. Adelante, regidor. Y bueno, gracias, Tacho, por la explicación. Finalmente, ya me deben tres informes, auditorías, servicios médicos y el tema de combustible. Ahí nos ponemos de acuerdo en la semana para atenderlos. Gracias. Gracias, Tacho. ¿Alguna otra observación, regidores? Si no hay ninguna otra observación, les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autorizan las transferencias presupuestales mismas que se describen en el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso I. Con gusto, presidente. Como inciso I, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión de Plenación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 867 millones 593 mil 469 pesos con 5 centavos a 867 millones 742 mil 840 pesos con 44 centavos, conforme a lo siguiente. Cuenta 8.201, rendimientos Fondo de Infraestructura Social Municipal, importe 149 mil 371 pesos con 39 centavos. Es cuanto. Gracias, secretario, regidores. Es una ampliación del presupuesto por 149 mil 371 pesos con 39 centavos. ¿Alguna duda o comentario? Sin ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en la aprobada del punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 867 millones 593 mil 469.05 pesos a 867 millones 742 mil 840.44 pesos, conforme al dictamen adjunto. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso J. Con gusto, presidente. Como inciso J, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Colegiada con la Comisión de Plenación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la ampliación presupuestal del proyecto 152.24FA-ISMUN093017, ampliación de construcción de banqueta emprescolar a Maonervo, con clave centro de trabajo 14DJN0913E, en Jardines de Tepa, por la cantidad de 149 mil 371 pesos, con 39 centavos, con cargo a la partida 612 edificación no habitacional, con fuente de financiamiento 50 mil 124, infraestructura social municipal 2024, lo anterior, para complementar la construcción de la banqueta correspondiente a 55.10 metros adicionales al proyecto inicial. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Regidores, como seguramente muchos de ustedes saben, se está construyendo una banqueta y el carril lateral por avenida Carnicerito, a un costado del preescolar mencionado, en Jardines de Tepa, y este punto es para la construcción de un tramo de 55 metros que faltaba para que la banqueta esté completa, desde la avenida Jacarandas hasta la calle que está en la parte de atrás. En este caso, para dar seguridad vial y orden a dicha calle. ¿Alguna pregunta o comentario? Adelante, regidora. Con permiso, nada más dejar de manifiesto la importancia de que se considere la norma 050 de accesibilidad a personas con discapacidad, ya que es construcción de banqueta, eso pues garantizando también la accesibilidad, el artículo 9, que viene a Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad. Gracias, regidora. De hecho, la banqueta mencionada es una rampa, va a ir en ascenso y la distancia permite que la inclinación sea poca para que puedan las personas poderla utilizar. Adelante, regidora. Le agradezco el comentario, puesto que los anexos no vienen especificados, y bueno, personalmente fui a verla, es por eso que lo dejo en asentado. Gracias, regidora. ¿Alguna otra observación o comentario? Si no hay otra observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación presupuestal del proyecto 152-24-Faismun-09-3017, ampliación de construcción de banqueta en preescolar Amado Nervo, en Jardines de Tepa, por la cantidad de 149 mil 371.39 pesos. Lo anterior para complementar la construcción de la banqueta correspondiente a 55.10 metros adicionales al proyecto inicial de conformidad con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto que corresponde al inciso K. Con gusto, presidente. Como inciso K, dictamen de la Comisión de Honor y Justicia, para que de conformidad y con fundamento no dispuesto en los artículos 103, 104, 118, 119, 120, 121, 123, 125, 126, 129, 131, 132, 134, 136, 137, y demás relativos de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco y sus municipios, así como lo dispuesto por los diversos ordinales 1, 2, 3, 36 y 37 del Reglamento de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Trapatilar de Morelos, Jalisco, y demás normativas aplicables, se autoriza el licenciado Jorge Luis González González, como secretario técnico de la Comisión Edilicia de Honor y Justicia, delegándole facultades a la instancia instructora para el inicio y tramitación de los procedimientos administrativos de policías y agentes viales pertenecientes a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Trapatilar de Morelos, Jalisco, para que en relación con dichos procedimientos de responsabilidad administrativa y de separación, inicie y desahogue todas y cada una de las etapas correspondientes, incluso la elaboración de los proyectos de resoluciones definitivas, de conformidad con los dispuestos en los artículos 103, 118, 119, 120, 126, 129, 131, 132, 134, 136 y 137 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, facultades que estarán vigentes durante la actual administración hasta el día 30 de septiembre del 2027, derivado de lo anterior, a manera enunciativa y no limitativa, el licenciado Jorge Luis González González tendrá a su cargo las labores consistentes en la instalación y o tramitación de procedimientos administrativos de responsabilidad y de separación de personal adscrito a las corporaciones de seguridad pública y o tránsito municipal, cualquiera que sea la denominación que se le otorgue a dichos órganos, ya sea que se encuentren fusionados o bien separados, y de igual forma para la elaboración de proyectos de resoluciones definitivas emitidas en relación con dichos procedimientos administrativos mismos, cuya aprobación, revocación o modificación corresponderá en exclusiva a los integrantes de la Comisión Elicia de Honor y Justicia. Es cuanto. Gracias, secretario regidor, es el punto mencionado para autorizar al licenciado Jorge Luis González y darle las facultades mencionadas. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario. Si no hay ninguna, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza al licenciado Jorge Luis González González, como secretario técnico de la Comisión Elicia de Honor y Justicia, delegándole facultades de la instancia instructora para el inicio y tramitación de los procedimientos administrativos de policías y agentes viales pertenecientes a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tepaletlana, Morelos, Jalisco, facultades que estarán vigentes durante la actual administración hasta el día 30 de septiembre del año 2027, tal y como se establece en el dictamen correspondiente. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso L, por favor. Con gusto, presidente. Como inciso L, dictamen de la Comisión de Deportes para que, primero, se autorice el pago de los arbitrajes de la línea Liga Infantil Femenil, de Liga de Recién Creación, quedando los pagos por categorías de la siguiente manera. Temporada 2024-2025, del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2024, categoría primerita, 150 pesos masiva por partido, categoría segundita, 150 pesos masiva por partido, categoría especial, 165 pesos masiva por partido, con una vigencia del 15 de octubre al 31 de diciembre del año en curso, llevando a cabo los partidos en las unidades deportivas del municipio. Les cuento. Gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Carolina Cervantes González, presidenta de la Comisión de Deportes. Tiene la voz. Muchísimas gracias, presidente, regidores. Así es, pues cabe mencionar que esta es una Liga Infantil Femenil de reciente creación. Es por eso que el fin es apoyar y seguir fomentando el deporte. Como menciona el punto, son 150 pesos y 165 pesos. Entonces, es meramente, como repito, apoyar y seguir fomentando el deporte. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. ¿Alguna pregunta o comentario, regidores? Sin ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza el pago de los arbitrajes de la Liga Infantil Femenil y Liga de recién creación, con una vigencia del 15 de octubre al 31 de diciembre del año en curso, de conformidad con el dictamen respectivo. Asimismo, se autorizan los demás puntos del presente dictamen. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso M. Con gusto, presidente. Como inciso M, dictamen de la Comisión de Movilidad para que se apruebe que en memoria de todas las víctimas de accidentes de tráfico y en conmemoración del Día Mundial en el acuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico declarado por la ONU, se ilumine de amarillo los edificios públicos del municipio de Tepatitlán cada tercer domingo de noviembre, según corresponda a los años 2024, 2025 y 2026. Es cuanto. Gracias. Secretario, adelante. Ciudadana Regidora Claudia Guadalupe Franco González, presidente de la Comisión de Movilidad. Tiene la voz. Con su permiso, presidente. Buenas tardes, compañeras regidoras y regidores. Con el objetivo de visibilizar, sensibilizar y concientizar sobre los impactos que conllevan los accidentes viales, es que presentamos esta iniciativa a consideración del Pleno, una vez ya analizada en la Comisión de Edilicia de Movilidad. Casi todos los días aparecen titulares en los periódicos y a través de las redes sociales sobre accidentes de tránsito graves ocurridas en algún lugar del mundo. Sin embargo, hay algunas otras con resultados fatales o no, que no siempre se dan a conocer porque ya se han convertido en sucesos cotidianos. Existen diversos factores que aumentan el riesgo de las lesiones, como la velocidad inadecuada o excesiva, la falta del uso de cinturón de seguridad, las sillas protectoras para los niños, la conducción en estado de ebriedad, la falta del uso de cascos protectores por parte de conductores en vehículos de dos ruedas, una infraestructura vial mal diseñada o insuficiente, mantenida y vehículos viejos o mal conservados que no cuentan con dispositivos de seguridad. El Día Mundial de la Conmemoración de las Víctimas del Tráfico tiene como fin recordar a todos los que han fallecido y al mismo tiempo identificarse con las familias víctimas de accidentes de tránsito y el riesgo potencial para todos los usuarios de las carreteras. También concientizar sobre la magnitud y el impacto de las coaliciones de tránsito en las familias y en la sociedad, sobre la necesidad de brindar mejor atención y apoyo a las víctimas de tránsito, destacar la importancia de evitar las coaliciones de tránsito y de dar una respuesta más estricta ante las infracciones que marca la ley, darles a todos la oportunidad de analizar su contribución en la prevención de las lesiones causadas por el tránsito. También quiero hacer hincapié en que un sólido compromiso político es la clave para enfrentar las crisis en materia de seguridad vial que afecta tanto al mundo como a nuestro municipio. La seguridad vial no mejora sin el compromiso político plasmado en las leyes, en los reglamentos, en las estrategias políticas y programas eficaces. Y también con un buen financiamiento adecuado para lograr la implementación. Los gobiernos tenemos el deber de abordar con urgencia este grave problema de salud pública y de desarrollo, porque las muertes causadas por el tránsito sí pueden evitarse. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Regidora, ¿alguna pregunta o comentario, regidores? Adelante, regidor Jairo. Gracias, pues, felicitarte, compañera regidora Claudia, porque creo que es una de las principales en razones en muertes de jóvenes y adultos, los accidentes de tránsito. Y en la medida que hagamos conciencia de cuidarnos unos a otros, cuidarnos uno mismo desde el uso del cinturón, la conducción responsable, a su vez cuidamos a los otros conductores que llevan un vehículo. Entonces, felicitarte por la iniciativa y agradecerte también la iniciativa. Gracias, regidor. ¿Alguna otra observación o comentario, regidores? Sin ninguna otra observación, les pido que levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba que en memoria de todas las víctimas de accidentes de tráfico y en conmemoración del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, declarado por la 1, se ilumine de amarillo los edificios públicos municipales de Tepatitlán cada tercer domingo de noviembre, según corresponde a los años 24, 25 y 26. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso N, por favor. Con gusto, presidente. Como inciso N, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice al Ayuntamiento del municipio de Tepatitlán, Morales, Jalisco, para que a través de sus funcionales públicos, licenciado Miguel Ángel Esquivas Esquivas, en su carácter del presidente municipal, licenciado Marco Antoniza González, en su carácter de síndico municipal, licenciado David Lozano Gutiérrez, en su carácter de secretario general, y licenciado Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del decreto 295-11-LX-111-2023, publicado en el periódico oficial del Estado de Jalisco, el 14 de diciembre de 2023, que contiene el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Jalisco, para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, y el artículo 11 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco y sus municipios, el artículo 43 de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus municipios, así como los demás relativos y aplicables para que durante el ejercicio fiscal 2024, celebre con la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, los contratos, convenios y demás documentos necesarios para que la Secretaría de la Hacienda Pública otorga en el municipio un convenio de apoyo financiero de anticipo de participaciones con cargo al Fondo General de Participaciones correspondientes al Ejército Fiscal 2025, hasta por la cantidad de 50 millones de pesos, más el costo financiero a efecto de solventar las necesidades de liquidez de corto plazo. El anticipo autorizado tendrá un vencimiento no mayor al mes de diciembre de 2025, y a efecto de resarcir el Estado, el costo financiero del mismo se autoriza a pactar el pago mediante 12 amortizaciones mensuales y sucesivas a partir del mes de enero de 2025, hasta llegar a la devolución de la cantidad total solicitada, más el total de los intereses de accesorios financieros generados. Segundo, se autoriza a los funcionarios públicos licenciado Miguel Ángel Esquibias Esquibias, en su carácter de presidente municipal, licenciado Marco Antonix González, en su carácter de síndico municipal, licenciado David Lozano Gutiérrez, en su carácter de secretario general, y licenciado Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero, para que realicen las gestiones y celebración de los documentos jurídicos necesarios con el Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, o la que los sustituya, a efecto de documentar el anticipo del Fondo General de Participaciones y la autorización a la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, para que lleve a cabo en firme y de manera irrevocable su retención y aplicación para el pago del anticipo recibido, así como el cargo del costo financiero que se genere. En el convenio de apoyo financiero correspondiente, se autorice a pactar en favor de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco el derecho a, uno, compensar y retener de manera firme e irrevocable del Fondo General de Participaciones el monto mensual de amortización y pago correspondiente. Dos, en caso de que el importe mensual del Fondo General de Participaciones no sea suficiente para compensar el importe mensual de amortización y pago correspondiente, se autorice a la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco de manera firme e irrevocable a realizar la compensación con cargo al Fondo de Fomento Municipal. Número tres, en caso de que el importe mensual del Fondo General de Participaciones ni el Fondo de Fomento Municipal sean suficientes para compensar el importe mensual de amortización y pago correspondiente, se autorice a la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco a realizar la compensación con cargo a las participaciones estatales presentes y futuras susceptibles de afectación. Cuatro, en caso de que el Gobierno del Estado de Jalisco prega notificación al municipio haya renunciado a su derecho de compensación en términos de los artículos 2.197 del Código Civil Federal y 1.703 del Código Civil del Estado de Jalisco, el derecho del Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Hacienda Pública a realizar la cesión o transmisión de los derechos de crédito a favor de las instituciones de crédito autorizadas para operar en el país. Lo señalado en el presente párrafo debe entenderse como una autorización expresa en los términos de los artículos 2.201 del Código Civil Federal y 1.707 del Código Civil del Estado de Jalisco, por lo que, en dicho supuesto, el municipio no podrá ponerse a ello sesionario respectivos. La compensación que se podría imponer al Gobierno del Estado de Jalisco se apruebe y se autorice al municipio de Tepatitlán de Monodos, Jalisco, para realizar las previsiones, ajustes correspondientes a su presupuesto para el cumplimiento de las obligaciones asumidas con el Estado y sus sesionarios. Como tercero, se apruebe y se autorice la suscripción del convenio de anticipo de participación de retención y aplicación de pago, o el que se instrumente con la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, o la que lo sustituya en sus funciones a efecto de documentar el anticipo del Fondo General de Participaciones y la autorización al Estado de Jalisco, para que, de manera firme e irrevocable, lleve a cabo su retención y aplicación al pago del anticipo recibido, así como al cargo del costo financiero que se genere. Se instruye a la sindicatura para que, a través del área jurídica correspondiente, realice el convenio correspondiente, el cual deberá estar sujeto, además de lo establecido en las leyes y reglamentos, a los lineamientos que se mencionan de manera enunciativa, más no limitativa, en el modelo de convenio anexo al presente decreto. Cuarto, se apruebe y se autorice al encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero para que realice los ajustes, ampliaciones, disminuciones y transferencias presupuestales dentro del presupuesto de egresos autorizados del municipio de Tapatilano, Morales, Jalisco, que se requieran para cumplir con el presente decreto, incluyendo aquellos casos en los que el Estado renuncia expresamente a su derecho a ejercer la compensación. Quinto, se autoriza a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivas Esquivas, en su carácter de presidente municipal, Macrienton Issa González, en su carácter de síndico municipal, David Lozano Gutiérrez, en su carácter de secretario general y licenciado Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero, todos de este ayuntamiento, para que se realice de manera indistinta las gestiones necesarias para el debido cumplimiento del presente decreto. Asimismo, se autoricen a los servicios públicos antes señalados para que, de manera conjunta, suscriban los instrumentos contactuales derivados del presente autorización. Transitorios, primero, publiquese el presente decreto de la Gaceta Municipal de Patilán, segundo, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación. Es cuanto. Muchas gracias, secretario, regidores. Esta estrategia de adelantar los recursos la aplicamos en la administración pasada, en el año 23 para el 24, lo cual se ve reflejada no solamente en que se puedan realizar ya sea compras, obras, ocho, nueve meses antes a esperar a que llegue el dinero, sino también en beneficio económico, ya que nos anticipamos al tema de la inflación, al aumento de los costos de mano de obra, al aumento en los costos de materiales, dígase compra de asfalto o vehículos o materiales de construcción, etcétera. Por eso es que se está pidiendo este anticipo de participaciones por la cantidad de 50 millones de pesos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Adelante, regidor Francisco. Buenas tardes, nuevamente, con su permiso, presidente. Yo tengo muchas preguntas de los 50 millones de adelanto, que no es préstamo, pero que si pagamos interés, porque es adelanto, ¿para qué o en qué se utilizarían esos 50 millones? Pueden ser utilizados, regidor, lo que se propone para compra de vehículos de seguridad pública, vehículos de aseo público principalmente, se pretende también comprar una ambulancia, vehículos que hacen falta en presidencia, asfalto para continuar con el proyecto de mantenimiento de vialidades y obra pública. Adelanto, regidor. Sí, sí me surge una preocupación, porque a cualquier persona, un amigo, mi papá, un familiar, si le pedimos prestado o le pedimos un adelanto al patrón de nuestras quincenas, pues tenemos que decir para qué o en qué se va a utilizar, ¿no? O sea, si no tenemos claro para qué necesitamos el adelanto de 50 millones, pues no hay necesidad de pedirlo en este momento. ¿Por qué? Porque en el 2023, efectivamente, que me tocó también estar aquí, se pide el adelanto y con esto se compromete el recurso que va a llegar el 2024. Ahora, 2024, volvemos a pedir adelanto y comprometemos el recurso que se va a utilizar el 2025. Lo que estamos haciendo es desfasando las finanzas municipales. Y si hablamos de vehículos, o sea, a mí sí me gustaría mínimo tener la noción que lo que se piensa gastar sí sume los 50 millones. ¿Por qué? Cuando en el 2023 se pide que se vote por el adelanto, que también lo votamos en contra, de las participaciones, se nos presentó una lista de proyectos. Y yo nada más quiero mencionar uno, la glorieta de la Colosio. En ese momento que se planteaba pedir los 50 millones, se nos dice que la glorieta va a costar 12 millones. Hoy ya van 27 millones gastados en esa glorieta, ¿no? Y lo que me saca más de onda es que en el primero, en lo primero que se pide en este dictamen, dice al final, más el costo financiero, coma, a efecto de solventar las necesidades de liquidez de corto plazo. O sea, no coincide. Aquí se plantea que los 50 millones se soliciten para solventar las necesidades de liquidez a corto plazo. Y lo que mencionan de vehículos, aseo, asfalto, obra pública, es gasto de inversión. ¿Por qué? Porque no tenemos un compromiso de pago con algún proveedor o con alguna persona que ya, o una obra o una compra, que ya tengamos con algún contrato o con algún instrumento donde sí necesitemos la liquidez. Entonces, se da un listado de cosas como proyecto de inversión para justificar los 50 millones, pero en el papel dice que es asolventar las necesidades de liquidez de corto plazo. A mí lo que me preocupa es que hoy no tengamos para pagar los aguinaldos o pagar la nómina. Y eso sí es liquidez a corto plazo en los próximos meses. Y eso sucede siempre en todos los ayuntamientos nuevos porque el pasado no dejó dinero para pagar los aguinaldos y todos los compromisos que sí son liquidez de corto plazo. Entonces, yo lo que sí creo es que el punto, por más de que estemos facultados para pedir 50 millones, no sabemos para qué y no está fundamentado. Yo sí votaría en contra en este punto porque me parece que no hay una razón y no coincide lo que se plantea. Muchas gracias. Gracias, regidor. Es la forma de trabajar de un servidor y de su equipo de trabajo de la administración pasada. Y bueno, la gente decidió que siguiéramos trabajando de esta forma y confió en nosotros. Me gustaría hacerle uso de la voz a Tacho para que nos exponga algunos términos también de este punto. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Adelante, Tacho, por favor. Bueno, en la Comisión de Hacienda se mencionó el destino de estos recursos. Se hablaba de 25 camionetas de seguridad pública con un costo de 15 millones de pesos, cuatro camiones de aseo público con un costo de 10 millones de pesos, una ambulancia para protección civil, una camioneta de tres toneladas para aseo público, un vehículo para presidencia con un costo de cuatro millones de pesos para compra de asfaltos y sellos para dar mantenimiento a los asfaltos que se colocaron en la administración pasada por 10 millones de pesos y una obra de un puente con un valor de 11 millones de pesos. Eso suma los 50 millones de pesos. El modelo de acuerdo de ayuntamiento, nosotros nos comunicamos con la Secretaría de Hacienda y Crédito, digo, la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco, particularmente con la Dirección de Deuda, y le comentamos, pues, las necesidades que tiene el municipio. Bien, es cierto que es un adelanto de participaciones y tiene un costo financiero. También lo es que para nosotros poder reunir esos 50 millones el próximo año, tenemos que esperar un lazo de tiempo superior a cinco meses, porque las participaciones nos llegan de manera paloatina, no nos llegan al principio del ejercicio fiscal. Regularmente nos llegan alrededor de 24 millones de pesos por mes, pero de ahí pagamos la nómina, pagamos la deuda, pagamos otras cuestiones que están comprometidas con el recurso de participaciones, y nos queda un remanente de cuatro, cinco, seis millones de pesos por mes que para poder juntar los 25 millones, por ejemplo, para comprar los 15 millones, para comprar los vehículos, tuvimos que esperar tres, cuatro meses del próximo ejercicio fiscal. Y si tomamos en cuenta que, de acuerdo a lo que se ha señalado en los diferentes medios que tienen que ver con finanzas a nivel nacional, se espera un incremento en lo que es en los vehículos del 15 al 20 por ciento. Al día de hoy acaba de subir el 11.2 por ciento lo que es los vehículos a nivel nacional. En la cuestión de obra pública, lo que es la mano de obra, ustedes saben que en Tepatitlán el costo de la mano de obra está dentro de las más caras del país, y tuvo un incremento en este año del 30 por ciento. Y para el próximo año también se especula, de acuerdo a la Cámara de la Construcción, un incremento del 12 por ciento. ¿Por qué? Porque está subiendo de precio lo que son las vigas, varillas y todo lo que es cemento y concreto, está subiendo de precio por la volatilidad que tiene en este momento del dólar. Y no se hable, pues, de la obra pública en su conjunto, que también ahí tuvo un incremento en este año del 22 por ciento en este último trimestre, y que se especula que para el próximo año, en el primer trimestre, tenga un incremento del 18 por ciento. Entonces, anticiparnos nosotros en la compra de los vehículos y anticiparnos en el contrato de obra, pues, nos permitiría ahorrar más allá del costo financiero que nos pudiera generar este adelanto de participaciones. El modelo de acuerdo, reitero, nos lo mandaron así, como un adelanto de participaciones para cubrir necesidades de liquidez. Si bien es cierto, así lo señala el modelo de acuerdo, también lo es que nosotros sí argumentamos, este, por aquí vamos a necesitar este recurso, y nos dijeron que de esa manera mandáramos el acuerdo de ayuntamientos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, Tacho. ¿Alguna otra observación o comentario, regidores? Adelante, regidor. Bueno, nada más puntualizar cuatro puntos. Lo primero es, bueno, no todo lo que sea legal es legítimo, ¿no? O sea, por eso yo decía, si podemos pedir, sí, sí podemos pedir, ¿no? Pero, al final de cuentas, no nos va a llegar el depósito mañana, no vamos a poder hacer las compras mañana, vamos a lo mismo que se hizo hace un año, en 2023, vamos a andar el próximo año adjudicando, y ya subieron los costos y salió la misma, más los intereses, ¿no? Yo una pregunta que tengo es, ¿de dónde sacan los costos que está mencionando el tesorero? Porque a mí se me hubiera gustado saber, si tienen costeado un puente, pues que me den el proyecto de la obra y que me digan cuánto cuesta. Si son 25 vehículos a 15 millones, son 600 mil pesos por vehículo. Yo no encontré en internet vehículos de seguridad pública equipados que cuesten 600 mil pesos. Por eso a mí me gustaría ver el proyecto y ver esas cotizaciones, de dónde salen esos números y que no en seis meses, pues el puente ya no cueste 11, cueste 22 millones y de todos modos vamos a tener que meterle más lana, ¿no? Ahora, para el tema de hacer, entiendo que el dinero estatal, federal, y todas las participaciones llegan mensualmente, pero nosotros ya sabemos cuál es el compromiso de lo que va a llegar porque hicimos un presupuesto de ingresos o lo vamos a hacer, pero sí hay dentro de la ley de ingresos los estimados con los documentos o los instrumentos de los documentos federales y estatales de cuál es el estimado a lo que va a llegar. Nosotros con ese documento podemos generar un compromiso porque es una suficiencia presupuestal y correr todos los procesos de adquisiciones y de compras para que después que llegue el recurso, conforme llegan los pagos, se pueda devengar esa compra, ¿no? Y finalmente, como menciona el tesorero, hoy estamos comprometiendo 50 millones del 2025. O sea, sí se está comprometiendo porque ya no vamos a poder generar más proyectos porque hoy ya se decidió hacer estos proyectos que es la primera vez que yo los escucho. Es cuanto. Gracias, regidor. Aclarar que no se ha presentado ningún proyecto de ningún puente porque no hay en este momento presupuesto, regidor. Una vez que se tenga el presupuesto, se presentará a la Comisión de Obras Públicas los proyectos mencionados para que ya se puedan revisar y sea el conocimiento de todos. Adelante, regidor. Ah, es justamente a eso me refiero. Estamos pidiendo 50 millones porque es lo que nos dan. No sabemos para qué los vamos a utilizar. O sea, hay proyectos o no hay proyectos o para qué queremos los 50 millones que además los vamos a utilizar para proyectos. Pero legalmente los estamos justificando, como dice el tesorero, a efecto de solventar las necesidades de liquidez de corto plazo. Entonces, no hay mucha discrepancia entre lo que se dice, lo que viene y cómo pedimos para un puente de 11 millones si no sabemos si hay proyecto o no hay proyecto y cuánto cuesta un puente. O sea, esa es mi preocupación, justamente que no hay proyectos y necesitamos 50 millones, no sabemos para qué. Es cuánto. Gracias, regidor. Tacho, ¿quieres agregar algo más? Sí, ahorita mencionaba el regidor que nosotros hacemos una estimación presupuestal. Sí, no es correcto lo que señala el regidor, toda vez que la estimación presupuestal es meramente una estimación. En el tema de participaciones, nosotros estimamos recaudar, o más bien que la federación nos suministrara, fueron 220 millones, digo, 320 millones. La federación nos manda un calendario sumándolo a 370 millones y hoy por hoy, el día que fue la Comisión de Hacienda, recibimos una notificación del Estado donde hay un recorte de las participaciones del 32%. Entonces, eso nos merma también los proyectos que se pueden haber comprometido con ese presupuesto. Es únicamente del Fondo General de Participaciones. Del Fondo de Fomento Municipal hay un recorte del 40%, si mal no recuerdo, que también nos va a perjudicar en el mes de noviembre y diciembre, y que si nosotros hubiéramos proyectado gastos como estos con ese proyecto, nos quedaremos ahorita sin recursos para poderlos ejercer. Para poderlos ejercer. Adelante, regidor. Con esta información, tesorero, ¿entonces sí traemos problemas de liquidez para cerrar el año? Bien, estamos esperando que nos digan las participaciones de noviembre para ver si vamos a enfrentar un problema de liquidez debido a ese recorte que nos está mencionando el Estado. Entonces, estos 50 millones sí los necesitamos para cerrar el año. Si nos llega el recorte todo de un fregadazo del 32% y el 40%, vamos a requerir recursos para el pago de los aguinaldos y el pago de la nómina de las últimas quincenas. Entonces, es por eso que nos pidieron que lo metiéramos de esa manera el punto de acuerdo del ayuntamiento. Gracias, Tacho. ¿Alguna otra pregunta, regidores? Adelante, regidor. Gracias. Pues, segundo la moción del regidor Pancho, porque creo que hay dos discursos. Se nos habla de proyectos, pero no se presentan proyectos. Se comenta en el documento, y lo voy a leer a la letra, a efecto, solventar las necesidades de liquidez de corto plazo. Se comentó de proyectos, luego que no hay proyectos, que porque hasta que llegue el presupuesto y después de que sí hay problemas de liquidez a corto plazo. A ver, yo creo que esto se puede plantear con mayor responsabilidad al ayuntamiento y desde la comisión, porque ha habido mucha opacidad en la información. Yo agradezco que nos explique el tesorero, sin embargo, hay opacidad y hay mucha contradicción en lo que se nos dice en la comisión, luego en lo que se nos dice acá en la sesión de ayuntamiento. Y luego otra cosa, además, en la propuesta de ley de ingresos, que a lo mejor ese es su estilo de trabajar, como usted lo dijo, pues le aumentaron a los ciudadanos el 9% en todas las contribuciones impuestos. Quiero pensar que le aumentaron porque todo es más caro el siguiente año. Quiero pensar que esa es la justificación. Yo creo que bueno que el Congreso, los diputados pusieron énfasis en que no se le cobrara ese abusivo impuesto a los ciudadanos por el alumbrado público. Qué bueno, pero pues tengamos en cuenta que también hasta las faltas administrativas las elevaron de 10 mil hasta 80 mil pesos. Y ahí está la propuesta de ley de ingresos que enviaron al Congreso. Entonces, quiero pensar que todo eso se planeó ese presupuesto para el 2025 por todos los incrementos naturales y que hay cada año. Entonces, pues me parece incongruente y me parece pues muy, con muy poca seriedad lo que se nos ha planteado incluso en este punto pues tan importante y que tendría que tener mucho mayor sustento para pedir 50 millones sobre el que Tepatitlán va a pagar pues un, ¿qué es lo correcto, Tacho? Es un interés lo que paga por un costo financiero. ¿De qué porcentaje sería el costo financiero que pagarían los ciudadanos de Tepatitlán por pedir estas participaciones adelantadas? Es lo que está revisando la Dirección de Deuda Pública porque a partir del 1 de enero del próximo año cambia ya no se calcularían las tasas a través de la TIE sino la tasa de fondeo que es más baja. Entonces, estamos viendo a ver si nos consideran la tasa de fondeo que ahorita anda en el 10.5 más o menos. Eso quiere decir que aún así pues los ciudadanos tendrán que pagar el 10.5 de esos 50 millones de pesos por pedir participaciones adelantadas por una, al parecer, falsa justificación de proyectos que no los hay, pero después se nos dice pues que por necesidades de liquidez a corto plazo. Entonces, ¿cuánto? Gracias, regidor. ¿Alguna otra pregunta? Ardentro, regidor Oscar. Yo solamente comentar que después de muchos años se ha visto la correcta inversión de los recursos municipales en el municipio. Basta con recorrer algunas zonas de la cabecera municipal. Mucho asfalto, muchas obras nuevas. O sea, y tan así, tan así que la ciudadanía meses pasados votó a favor de la continuidad de lo que se está proponiendo ahorita. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. Adelante, regidor Francisco. Buenas tardes. Con su permiso. Referente a los comentarios del regidor Oscar, yo quiero ser muy claro, ¿eh? Nadie se está oponiendo ni a las inversiones ni a los proyectos. Al contrario, estamos preguntando dónde están los proyectos y no podemos vivir de lo que se ha hecho porque pues no podemos estar en el pasado, ¿no? O sea, estamos de acuerdo en la inversión y eso es lo que justamente queremos ver, dónde se va a invertir, porque se puede hacer lo mismo con un mejor manejo del recurso. Eso estoy seguro. Es cuanto. Gracias, regidor. ¿Algún otro comentario, regidores? Sin ninguna otra observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Abstenciones. Contra. Gracias. Se aprueba por 10 votos a favor y 5 votos en contra. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza al Ayuntamiento del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que a través de sus representantes celebren con la Secretaría de Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco los contratos, convenios y demás documentos necesarios para que la Secretaría de Hacienda Pública otorgue al municipio un convenio de apoyo financiero de anticipo de participaciones con el cargo al Fondo General de Participaciones correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025 hasta por la cantidad de 50 millones de pesos más el costo financiero a efecto de solventar las necesidades de liquidez de corto plazo, lo anterior de conformidad en los términos del presente dictamen. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al Secretario General de Lectura el punto que corresponde al inciso O. Con gusto, presidente. Como inciso O, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del Ejercicio Fiscal 2024 de 867 millones 742 mil 840 pesos con 44 centavos a 870 millones 842 mil 840 pesos con 44 centavos. Conforme lo siguiente, cuenta 4.3.06 Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y organización por el importe de 3 millones 100 mil pesos. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Regidores, es una ampliación al presupuesto por la cantidad de 3 millones 100 mil pesos. ¿Alguna duda o comentario? Adelante, regidor Francisco. Un comentario, presidente. Con su permiso. Nada más para comentar al tesorero que ya encontramos 3 millones más que se pueden utilizar para el cierre del año. ¿Es cuánto? Gracias, regidor. ¿Alguna otra observación, regidores? Sin ninguna otra observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en la prueba del punto expuesto, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y ingresos del Ejercicio Fiscal 2024 de 867 millones 742 mil 840.44 pesos a 870 millones 842 mil 840.44 pesos de conformidad con el dictamen respectivo. Una disculpa. No fue por unanimidad, fue por 14 votos a favor y una ausencia, ya que el cínico no estaba. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso P, por favor. Con gusto, presidente. Como inciso P, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice... Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación presupuestal por la cantidad de 3 millones 100 mil pesos de la partida 382 eventos de orden social y cultural del proyecto 75 celebraciones festivas 2024 adscrito a la Jefatura de Festividades con fuente de financiamiento 10 mil 124 recursos fiscales 2024. Lo anterior para contar con suficiente presupuestal para el desarrollo de las fiestas decembrinas del 2024. Gracias, secretario. Regidores, es la ampliación, como bien menciona, para el desarrollo de las fiestas decembrinas, la propuesta por la cantidad de 3 millones 100 mil pesos por ahí en la Comisión de Hacienda, tanto en la de festividades. El compañero Elías Umar, que es el jefe de festividades, presentó por ahí ya cuáles son los proyectos para realizar con dicho presupuesto. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario. Adelante, regidor Francisco. Con su permiso, presidente. También aprovecho para comentarle al tesorero que se cancela. Ya nos vamos a gastar los 3 millones en otra cosa que no sirve para cerrar el año. A mí sí me parece ya un exceso que acabamos de discutir, que no hay recurso, que vamos a pedir 50 millones para tener liquidez. Y hoy se proponen 3 millones 100 mil en festividades navideñas. O sea, lo que comentaba el regidor Oscar, lo que se pueden hacer con 3 millones 100 mil en infraestructura, en inversión, en el tianguis textil y a lo mejor, no todos recuerdan, pero hace dos años que discutimos 1 millón 600 para festividades navideñas, tuve la libertad de leer 100 cosas donde se podrían invertir 1 millón 600. Ahorita tendría que leer 200, porque estamos hablando de que es el doble. Y hasta hubo risas porque yo decía que el PRI robó más, pero pues ahorita como ya son el PRIAN, o sea, a mí sí me parece un exceso 3 millones en festividades navideñas, cuando nos acaban de decir que estamos en riesgo de no poder cerrar el año, no pagar aguinaldos, no pagar nóminas, yo creo que sí tendríamos que repensar este punto y si hay que hacer festividades navideñas que se hagan con lo mínimo posible y no tener el exceso del gasto y se redireccione el gasto. Yo sí estoy en contra de este punto. Gracias, regidor. Usted mencionó ahorita el tema de inversión, recordarles que la promoción del municipio también es una inversión y además tan importante el tema de las fechas navideñas. Recordemos que es una época muy sensible donde muchas personas no tienen a lo mejor la forma de poder ir a un lugar y llevar a su familia. Tenemos aquí en Guadalajara varias cosas que se hacen y sabemos que los pequeños tienen mucha ilusión y a través de los últimos años que se han hecho estas festividades o estos festejos aquí en el centro de la ciudad y en las delegaciones, pues muchas familias pueden venir, pueden traer a sus hijos a pasar un rato agradable y creo que es importante también pensar en esta parte que es una época muy sensible y tenemos que empezar también en darle a la gente un lugar para que puedan disfrutar con sus familias en el municipio y en las delegaciones, como lo hemos hecho los últimos años. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Adelante, regidor Oscar. También comentar que basta con echarse una vuelta cuando hay eventos aquí en el centro, sobre todo en los cuales participa el gobierno municipal, para ver la cantidad de gente que viene y la derrama económica que genera. Entonces, son tres millones y tantos invertidos, pero estoy seguro que se beneficia muchísima gente. Estamos obligados a arreglar una calle, pero también estamos obligados a dar espacios para que la gente se divierta. Es también un compromiso de nosotros. Es cuanto, presidente. Gracias. Pidió la palabra la regidora Lupita, después el elegidor Francisco. Bueno, desde la fracción de Movimiento Ciudadano y en un sentido de congruencia, pues no estamos a favor de este punto. Se habla de tres millones y cien mil para eventos de festividades. Sin embargo, si revisamos el presupuesto de ingresos de este año, vemos una dependencia tan importante como desarrollo humano, de la cual depende derechos humanos, gestión incluyente y programas sociales, con un recurso anual de 650 mil pesos para ejercer en el año. Luego tenemos educación, que es tan importante, con un millón 300 mil para ejercer en el año. La dependencia de igualdad sustantiva solamente llega a los 304 mil y el Instituto de la Juventud trae 200 mil pesos para el año. Si yo hago la sumatoria, traigo un total de 2 millones 554 mil de cuatro dependentes verdaderamente importantes. Es por esto que no estamos a favor. Se sabe del derecho a la recreación, pero si lo invertimos en parques que están olvidados, que están olvidados, abandonados, quizás podemos garantizar el derecho no en un mes de recreación, sino todo el año. Además, también, y por poner en consideración, cultura, trae, si yo quito a los maestros, que sí o sí son el sentido de los talleres, me queda un recurso de 2 millones 553 mil para ejercer en el año, para nuestros artistas, artesanos, para llevar cultura a las comunidades, a los barrios. Y, pues, promoción económica, que también trae programas muy buenos, consideré yo, porque habla de una incubadora de negocios, una escuela de oficios municipal, en la cual, sin duda, trascendería proyectos productivos para muchas familias, trae apenas 1 millón 305 mil. Entonces, y ya para cerrar, desarrollo rural, para los caminos a las vialidades rurales, trae 2 millones 357 mil. Entonces, creo yo que, por esta razón, no estamos a favor. Gracias, regidora. ¿Algún otro comentario, regidores? Adelante, regidor Francisco. Con su permiso, presidente. Yo también quiero hacer aclaraciones de que, claro que estamos a favor de las fiestas decembrinas, pero no que se le inviertan 3 millones 100 mil pesos. O sea, a mí me gustaría saber en qué se van a gastar esos 3 millones 100 mil pesos, porque justo ahorita que estamos en comisión, nos están llegando mensajes de la unidad Hidalgo. Vayan a ver los juegos de la unidad Hidalgo, de cualquier unidad deportiva. O sea, eso es para todo el año. Eso es para varios años. No solamente una fecha. Metámosle 3 millones a la unidad deportiva, y yo voy con ustedes, ¿no? Pero hoy son 3 millones 100 mil, que sí me gustaría saber en qué se va a gastar. Gracias. Adelante, regidor Jairo. Muchas gracias. Pues voy de acuerdo con mis compañeros regidores, y nada menos quiero mostrarles unas fotografías que tomé el día de hoy, por la mañana. Esto pareciera una zona de guerra del Medio Oriente, pero no. Es nuestro parque que está en Popotes. Así lo tenemos como gobierno municipal. Inutilizable. Donde hay una, pues lo que queda de una cancha de fútbol rápido, para niños, y creo que todos lo ubicamos. Es el parque que está en la última sección de Popotes, pegada a la autopista. Hoy tenemos a Tepatitlán arrumbado, y si nos vamos y nos asomamos a las aguilillas, en frente del templo, que es propio del municipio, lo que anteriormente era el Centro de Desarrollo Comunitario, famoso CDC, arrumbado también. Es decir, eso es una obligación constitucional, eso es una obligación que prevé el artículo 100 constitucional, que es darle mantenimiento a nuestros parques y jardines. Yo quisiera proponerles que esos 3 millones y 100 mil pesos, se apliquen a una realidad y una necesidad. Y también quisiera preguntarle, presidente, en el desarrollo de este punto, digo, como usted comenta, incluso desde el punto anterior, que la gente pues decidió que continuaran ustedes. Quisiera preguntarle si en estos 3 años se dio cuenta de lo que significa un bien público, si saben en política pública qué significa un bien público. Gracias, regidor. ¿Alguna otra observación, regidores? ¿Ya terminó su participación, regidor? No, es que le hice una pregunta. O sea, si no me va a responder, no importa. Dígame que no me va a responder para continuar con mi punto. Gracias, regidor. Adelante, regidor Francisco. ¿En qué se van a gastar los 3 millones y 100 mil pesos? Se menciona ahí en el punto para eventos de orden social y cultural, las celebraciones festivas 2024, las fiestas decembrinas 2024. No podemos saber exactamente en qué se va a gastar dentro de ese rubro de festividades. O sea, vamos a comprar Santa Claus, un árbol que se va a gastar. ¿Se encuentra presente Elías Oma, el jefe de festividades? Si están de acuerdo, le damos el uso de la voz para que nos platique un poco de cuál es el proyecto que tiene para que pueda invertir ese recurso. ¿Están de acuerdo? Por favor, le damos su mano, por favor. Listo, adelante, Elías, por favor. Si escuchaste la pregunta del regidor. Muy buenas tardes a todas y todos. Con su permiso, presidente municipal. Como lo pregunta el regidor, una de las inversiones más importantes que queremos hacer, digo, sabemos que los dos años anteriores, con la autorización de todo el pleno en la administración pasada, llevábamos, traíamos nevadas al centro de la ciudad y a las delegaciones. La inversión del año pasado fue más o menos de un millón y medio que se utilizó para esas nevadas. Ahora, en innovar el municipio y seguir enalteciéndolo, como lo hemos hecho en esos últimos tres años, con esos eventos, queremos traer una pista de hielo. Sabemos que la inversión de esta pista de hielo es un ingreso superior, una inversión mayor. Se lleva a cabo una licitación y conforme a proceso, tiene un tope presupuestal de dos millones masiva. Obviamente, ya la licitación será pública y todas las propuestas que lleguen al área de proveeduría serán válidas. En este caso, pues bueno, a comparación de la inversión del año pasado, que fue cerca de dos millones y medio, pues habrá sacrificios, a lo mejor en la calidad de los espectáculos, porque pues, obviamente, el presupuesto se empieza a recortar y también, evidentemente, en las decoraciones navideñas, ¿no? Es cuanto. Gracias, Elías. Adelante, regidor. Van dos millones trescientos veinte mil con IVA. ¿En qué más se va a gastar? El resto se utiliza principalmente en espectáculos dentro del centro de la ciudad, que son conciertos, obras de teatro, presentaciones musicales. Tenemos la clausura del Cascanueces, que son las academias, dentro de la Casa de la Cultura, que lo mencionaba la regidora Lupita. Este también es un evento cultural, porque nos unimos a estos eventos para poder enaltecer todas las clausuras que tienen las academias dentro de la Casa de la Cultura, que merecen una clausura digna y que las maestras lo han externado en su momento, han estado muy contentas el poder tener el apoyo y el respaldo que dentro de las festividades navideñas lleven a cabo esta gran clausura. Llevamos también el reparto de buñuelos, realizamos también demás actividades que van englobadas a los espectáculos de las festividades navideñas en esta edición 2024. En esto que mencionas, se van a gastar 780 mil pesos. Otra pregunta sobre la pista de hielo. ¿Va a ser abierta al público en general o se le va a cobrar al ciudadano? Es totalmente gratuita, totalmente gratuita para todos los ciudadanos. El servicio es de ocho horas diarias. La propuesta que tienen que hacer los proveedores mediante la licitación pública nacional es de que tienen que ofrecer mínimo 30 días de servicio con ocho horas diarias de servicio para esta pista de hielo. Gracias. Elías, adelante, regidor. Gracias. Yo quisiera preguntarte, Elías, tu presupuesto para el 2024, para este año, ¿cuál fue? En cantidad. O sea, tu jefatura, la jefatura que tú encabezas, ¿cuál fue tu presupuesto? Nosotros presupuestamos varios proyectos. Los que tienen un poquito de conocimiento de causa saben que dentro de la misma proyección presupuestal se les menciona que dentro de los proyectos hay varias ampliaciones. Un ejemplo claro es el de la Feria Tepabril. Se presupuesta solamente 100 mil porque la ampliación va en función de lo que vamos a realizar. Lo mismo aplican las festividades anuales dentro del municipio. Hay varias que ya están más o menos presupuestadas como es en enero o en el mes de mayo con el Día de las Madres o en el mes de junio con el Día del Padre. Pero sobre todo hay tres proyecciones que se da una ampliación que es la Feria Tepabril, el aniversario de la ciudad y festividades navideñas son las que se amplían. Con las ampliaciones que ha tenido tu dependencia ¿cuál ha sido tu presupuesto para este año? Para este año fue un presupuesto en las celebraciones festivas dos mil veinticuatro de ochocientos mil para todo el año para todos los eventos que se acaban de mencionar y algunos más. Ok, si esto lo tenían proyectado ¿por qué no lo presupuestaron dentro del presupuesto de egresos dos mil veinticuatro? Es que también va en función de lo que queremos realizar. Por ejemplo, no podíamos proyectar si iba a haber nevadas o quisiéramos traer una pista de hielo. Eso también se va en función al desarrollo de lo que vamos viendo durante el año para saber qué queremos hacer. Aparte, si nosotros presupuestamos eso al inicio también el área de tesorería se va a reducir el costo. ¿Por qué? Porque obviamente tiene que hacer la dispersión de todos los presupuestos de todas las dependencias de todo el municipio. Lo han visto sobre todo en administraciones pasadas que se presupuesta cinco pesos y terminan dejándolo en dos. Lo mismo aplica también en festividades navideñas. Es cuanto. Gracias, Elías. Aprovecho para comentarles regidores que próximamente se trabajará en el presupuesto para el año dos mil veinticinco. Recordarles, bueno, a los que no han participado más bien en la evaluación de presupuestos, los presupuestos están topados en una cantidad que es la que podemos presentar y conforme va avanzando el año ya se van haciendo las ampliaciones presupuestales de todas las diferentes dependencias, aunque los proyectos sí existan desde el principio, se van haciendo las ampliaciones porque cuando hacemos el presupuesto queda topado. Adelante, regidor. Muchas gracias. Es que el detalle es, como se comentó hace un rato, hubo una ampliación presupuestal porque en comisión se nos comentó que ese ingreso es nuevo o novedoso para el municipio porque no se tenía contemplado de acuerdo a las obras de urbanización. Es decir, nos sobran tres millones y cien mil pesos y todo lo vamos a mandar espectáculos, ¿verdad? Y a festividades porque no lo de acuerdo a las muchas necesidades que tiene nuestro municipio, a las muchas necesidades que tiene la niñez y por ejemplo, a la mucha necesidad que tiene las y los ciudadanos de Tepatitlán en el tema de salud mental, seguimos siendo de los primeros lugares nacionales en suicidio y de repente cuando tenemos tres millones y cien mil pesos no le metemos nada a salud mental, seguimos teniendo nuestros parques y jardines abandonados, abandonados y tenemos tres millones y cien mil pesos y ni un peso para el mantenimiento de parques y jardines que es una obligación constitucional, tenerlos bien en su uso para la ciudadanía y por ejemplo, a mí me gustaría aprovechando que hay dos regidores de delegaciones que pudiéramos aplicarlo por ejemplo a Capilla y Guadalupe en Capilla y Guadalupe tenemos un parque muy bonito que es el parque del Charro y si tenemos a Coparmex ayudando o sea, si tenemos a la iniciativa ayudando a mantener nuestros parques públicos pero nosotros pues no tenemos tampoco la iniciativa de que si tenemos tres millones y cien mil pesos por lo menos enviarle una parte del presupuesto a Capilla de Guadalupe o tenemos la entrada principal donde tenemos un camellón totalmente descuidado o si nos vamos a Capilla de Milpillas pues también hay parques que podemos rehabilitar hay lugares públicos tenemos una unidad ahí en Capilla de Milpillas a la que le podemos ejercer presupuesto con esos tres millones cien mil pesos o tenemos este parque de Popotes que basta con que nos demos una vueltita y a Popotes o nuestro CDC en Aguilillas que se está cayendo por falta de mantenimiento o en el mismo argumento de los proyectos que se comentaron si se quieren comprar patrullas con esos tres millones cien mil pesos compramos cuatro o cinco patrullas bueno vamos adquiriendo esas patrullas la propuesta está sobre la mesa hay muchas necesidades en el municipio donde se pueden erogar esos tres millones cien mil pesos que en el falso argumento en el falso discurso de un tema sensible que un tema más sensible que la salud mental de los tepatitlenses que el tema más sensible que los parques abandonados donde juegan nuestras niñas y nuestros niños en Tepatitlán y le preguntaba presidente de los bienes públicos porque todas las políticas públicas y todas las decisiones de un gobierno tienen que ir orientadas a generar bienes públicos si un bien público es el que siempre está disponible para todos es el que se puede usar una y otra vez por cualquier persona y que siempre tengan los beneficios los ciudadanos queremos invertir tres millones cien mil pesos para que nos duren unas semanas en diciembre pero le damos la vuelta y nos asusta cuando ya hablamos de invertirlo en verdaderas necesidades de Tepatitlán adelante regidora Patricio si buena noche a todos gracias presidente yo creo que hay tiempo para todo y como no tenemos la oportunidad de llegar a a cada delegación o a cada ser humano o es muy bonito este tiempo pero para mucha gente también es muy triste y creo que es de los hablando Jairo este este tiempo muchos jóvenes o padres de familia o sea se quitan la vida por la necesidad de darles algo a sus hijos nosotros aquí lo que el presidente más que nada y parte del equipo que somos nosotros vamos a tener el tiempo de darles algo que no podemos ir con una o dos personas para poder transmitir entonces es tiempo de transmitir la verdad lo que tenemos y podemos dar como servidores todo lo que tú estás presentando está muy bien pero no podemos destinar porque eso ese recurso ya se destina para poder darle obviamente a los que necesitan sentir algo en esta Navidad entonces es muy bonito que nosotros nos comprometamos y quizás más adelante bueno no sé lo que diga el presidente claro que lo tenemos en cuenta todo pero quisiera que esto no pasara desapercibido para la gente y menos para los ciudadanos que la Navidad sea un proyecto que perdure para siempre porque lo que das cuando estás joven es una ilusión que nunca se borra creo que más que nada pero hay que ayudar a que siga adelante este para mí si está muy bien este proyecto gracias regidora pidió la palabra el regidor Francisco después el regidor Juan Carlos con su permiso yo nada más respecto a lo que menciona la regidora del PRI es que el recurso todavía no se ha destinado eso es lo que estamos discutiendo ahorita o sea no se ha destinado y la propuesta es que no se destinen 3 millones 100 porque si quiero ser al menos yo muy claro de decir nadie está en contra de las festividades navideñas estamos en contra del exceso de que se le metan 3 millones 100 a un solo evento cuando las necesidades del municipio nos acaba de decir el tesorero que no hay para pagar ni los aguinaldos hay riesgo de que no podamos cerrar el año y estamos asignando 3 millones 100 ese es el punto nadie está en contra ni menos de la navidad pero todavía no se ha destinado estamos discutiendo para hacer las resignaciones que se necesiten es cuanto gracias regidor adelante regidor si gracias presidente bueno yo también quiero sumar un comentario respecto a lo que se ha venido comentando Jairo yo creo que si me sumo a lo que se ha venido comentando aquí con los demás es un es un algo muy sensible no sé desconozco te pregunto si tú tienes hijos hijas pero si nos ha tocado de cierta manera laboralmente conocer a a trabajadores que con la administración pasada y anteriormente que se han hecho o realizado actos de este tipo se han sentido agradecidos porque se ha llevado algo a tan cercano que lo han podido disfrutar yo también considero que estamos ahorita iniciando una administración los puntos que también tocan cada uno de ustedes y también lo que menciona aquí el regidor Pancho es importante pero yo creo que a medida de lo posible yo creo que también será bueno en su momento analizarlo y ver de qué manera podemos ver esa parte que podamos contribuir para que también sean beneficiadas esas áreas es cuanto presidente gracias regidor adelante regidor Francisco perdón pidió la palabra la regidora Chari gracias buenas noches compañeros señor presidente en la en la sesión de la comisión usted nos dio un mensaje realmente muy conmovedor y que al 100% estoy de acuerdo con usted son unas fechas de amor de compartir de darnos y y está sumamente interesante mi punto que quiero en este momento comentar es que yo tengo duda por ejemplo en la pista el tamaño que va a tener dónde se va a poner es muy importante la cuestión por ejemplo de cómo va a funcionar es de plástico es de hielos va a necesitar energía es una pregunta que yo tengo para Elías claro regidora igual se lo se lo puedo compartir una vez si es aprobado el presupuesto ya se tendría que trabajar en la comisión de festividades junto con la comisión de hacienda por las cantidades tendría que hacerse una licitación donde las empresas que prestan el servicio obviamente Elías pues ya cotizó ya sabe los costos de diferentes empresas etcétera lo que lo que creo que lo presentaron en la comisión de festividades es una pista de hielo funciona obviamente con energía eléctrica tenemos que suministrar agua para que se vayan haciendo las las capas de hielo y eso es porque antes también hay a veces pistas que no son de hielo no en este caso lo que lo que presentaría si es una pista de hielo y bueno no recuerdo las especificaciones pero obviamente la empresa pues opera trae los los patines creo que la pista hay dos propuestas hay desde 200 metros que son 10 por 20 y hay unas que son más grandes habría que ver que pues que no rebasen el primero el presupuesto que se tenga y ya se puede utilizar la propuesta ya sea en la plaza de armas Punta Zaragoza o en la plaza Morelos donde anteriormente ya se había hace muchos años colocado una ahí no de hielo de otro material pero ahí se había colocado digo creo que ya vinieron inclusive a revisar para ver diferentes propuestas y los espacios son tienen las medidas necesarias para que se pueda llevar a cabo en cualquiera de los dos puntos adelante sí y mi pregunta era porque justo es también muy importante cuidar nuestra energía cuidar la contaminación cuidar lo que esto pueda generar también de cuestión de de problema vial entonces sí era para mí importante también tener eso en cuenta gracias gracias lo que se propone para navidades sobre las plazas no sobre las las calles para evitar crear conflictos viales adelante regidor francisco nuevamente con su permiso yo quiero ser muy breve porque el síndico tiene que ir a jugar fútbol está haciendo tarde en ningún momento estamos hablando fíjense estamos hablando de hijos estamos hablando de trabajo en ningún momento la discusión es sobre la navidad a nadie le estamos robando la navidad o sea no somos el grinch no no porque la discusión es sobre la navidad somos encargados de la administración pública y el destino del municipio de Tepatitlán estamos hablando sobre la inversión de tres millones y los impactos que esto pudiera tener y propuestas porque no estamos en contra estamos dando propuestas de redireccionar el recurso para poder aprovechar este recurso que nos acaban de decir que no tenemos dinero entonces yo creo que es un tema de seriedad de decir son tres millones cien para festividades navideñas no nos queremos robar la navidad regidor somos pro navidad pero si hay otros proyectos que ya hay que considerar ya estamos instalados no es esperar a ver cuando cuando inicia la administración y respecto a lo que se ha mencionado mucho que también yo creo que está fuera de lugar de que la gente votó y la gente votó es que si a esas vamos pues todos estamos disfrutando lo votado a nivel federal a nivel estatal y a nivel municipal eso es la democracia pero ya estamos aquí tenemos una responsabilidad de la administración pública de este de este municipio entonces yo sí pediría que centremos la discusión en eso para que alcance el síndico a jugar fútbol gracias gracias regidor alguna otra observación regidores muchas gracias si no hay más observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto regidor ya habíamos agotado el punto no alcancé a levantar la mano les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto no me va a dar el uso de la voz gracias abstenciones gracias en contra gracias se aprueba por nueve votos a favor una abstención cuatro votos en contra y una ausencia el acuerdo el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la impresión presupuestal por la cantidad de tres millones cien mil pesos para contar con suficiencia presupuestal para el desarrollo de las fiestas decembrinas dos mil veinticuatro de conformidad con el dictamen anexo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso Q con gusto presidente como inciso Q dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autoricen las transferencias presupuestales mismas que a continuación se describen transferencia 227 dirección de formante deportivo por la cantidad de 231 mil pesos para brindar apoyos económicos a deportistas destacados en eventos externos entrega de incentivos económicos a los medallistas y para pagar las inscripciones y los arbitrajes del equipo representativo del municipio en torneos externos transferencia número 228 dirección de formante deportivo por la cantidad de 156 mil pesos para poder brindar el apoyo con el pago de los arbitrajes de las ligas de fútbol infantiles y femeniles transferencia número 229 jefatura de actividad física por la cantidad de 60 mil pesos para poder cubrir el pago de los instructores de las escuelas municipales deportivas y de activación física de los meses restantes transferencia 230 jefatura maquinaria mantenimiento de habilidades y caminos rurales por la cantidad de 49 mil 928 pesos para realizar requisiciones de estudios de mecánica necesarios para la realización de proyectos de obra pública transferencia 232 coordinación administrativa jefatura maquinaria y vehículos por la cantidad de 930 mil pesos para continuar con sus operaciones regulares asegurando el cumplimiento de sus funciones y atender a las áreas con alta demanda dentro del ayuntamiento transferencia 233 jefatura de servicios generales por la cantidad de 80 mil pesos para la compra de material metálico como ptr láminas y ángulo para fabricar anaqueles para el área de ejercicio civil transferencia 235 jefatura de parques y jardines por la cantidad de 50 mil pesos para la adquisición de nochebuena para las decoraciones de las áreas verdes del municipio transferencia 236 oficial a mayor administrativa por la cantidad de un millón de pesos para el pago de personal de base para que elaborar horas extras de diferentes dependencias transferencia 237 delegación de capilla de milpillas por la cantidad de 140 mil 931 pesos para las festividades de la delegación para ofrecer a la gente eventos a menos para resaltar nuestra comunidad y tener más afluencia de personas transferencia número 242 dirección de hacienda y tesorería por la cantidad de 289 mil 29 pesos para la celebración de las fiestas patronales de capilla de milpillas que se realizarán del 30 de noviembre al 8 de diciembre del presente año es cuanto gracias secretario alguna pregunta comentario regidores si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autorizan las transferencias presupuestales mismas que se describen en el dictamen adjunto le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso r por favor con gusto presidente como inciso r dictamen de la comisión de promoción al desarrollo económico turismo mercados y comercio para que primero se autorice la firma de dos convenios en el marco de colaboración entre el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y la secretaría de innovación ciencia y tecnología del estado de Jalisco para operar e impulsar el centro de innovación y emprendimiento en Tepatitlán de Morelos red y Tepatitlán el primero con la vigencia del primero de octubre al 5 de diciembre de 2024 y el segundo con la vigencia del 6 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2027 segundo así mismo se autorice la firma de dos comodatos entre el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y el organismo descentralizado del poder ejecutivo del gobierno del estado de Jalisco consejo estatal de ciencia y tecnología dichos instrumentos jurídicos tienen por objeto operar e impulsar el centro de innovación y emprendimiento en Tepatitlán de Morelos Jalisco red y Tepatitlán ubicado en el centro barrial integral en la colonia Pedregal el primer comodato con una vigencia del 1 de octubre al 5 de diciembre y el segundo con una vigencia del 6 de diciembre del 24 al 30 de septiembre de 2027 tercero se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco presidente municipal síndico municipal secretario general encargado de hacienda municipal y tesorero para firmar los instrumentos jurídicos correspondientes es cuando muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Juan Carlos Arellano Hernández presidente de la comisión de promoción al desarrollo económico turismo mercados y comercio tiene el uso de la voz gracias presidente buenas tardes a todos con su permiso regidores como lo acaba de mencionar nuestro secretario general solicito la modificación para que únicamente se autorice la firma de un convenio de colaboración y un comodato ambos por una vigencia del 1 de octubre al 5 de diciembre del presente año es cuanto presidente muchas gracias regidor sería solamente el comodato mencionado es una primero es la modificación del punto que sea solamente el comodato que menciona del 1 de octubre al 5 de diciembre es correcto muchas gracias regidor alguna pregunta comentario regidores si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la firma de un convenio en el marco de la colaboración entre este municipio y la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco para operar e impulsar el Centro de Innovación y Emprendimiento Tepatitlán de Morelos Red y Tepatitlán segundo asimismo se autoriza la firma de un comodato entre el municipio y el organismo descentralizado del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología Coetitjal dichos instrumentos jurídicos tienen por objeto operar e impulsar el Centro de Innovación y Emprendimiento Tepatitlán de Morelos Red y Tepatitlán ubicado en el Centro Barrial Integral en la Colonia El Pedregal dichos instrumentos jurídicos con una vigencia del primero de octubre al cinco de diciembre del año dos mil veinticuatro de conformidad con el dictamen presentado pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al Secretario General de Lectura el punto que corresponde al inciso S con gusto presidente como inciso S dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas para que primero se apruebe la propuesta de premiación en efectivo para llevar a cabo el concurso de carros alegóricos Navidad 2024 a celebrarse el próximo viernes 20 de diciembre del presente año esto durante el marco de los festejos en conmemoración a la celebración de la Navidad en su edición 2024 bajo las siguientes características premiación 50 mil pesos divididos de la siguiente manera categoría libre primer lugar 25 mil pesos segundo lugar 15 mil pesos y tercer lugar 10 mil pesos segundo dicha premiación será erogado de la fuente de financiamiento 10 mil 124 del proyecto 75 celebraciones festivas 2024 y la partida 382 gastos de orden social y cultural por la cantidad total de 50 mil pesos tercero asimismo se apruebe lanzar mediante todas las vías de comunicación con que cuenta este gobierno municipal la convocatoria para llevar a cabo dichos concursos con las bases que se anexan en documento adicional es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadana regidora Mónica Alejandra Gredano Gutiérrez presidenta de la comisión de espectáculos y festividades cívicas tiene el uso de la voz con su permiso presidente buenas noches a todos regidoras regidores dentro del programa de las festividades navideñas se encuentra el desfile nocturno y el concurso de carros alegóricos donde se incentiva a los participantes a realizar los carros alegóricos alusivos a la navidad y tener mayor número de participantes mediante esta premiación recordemos también que este gran desfile nocturno navideño hace un recorrido por diferentes colonias de la ciudad un claro ejemplo fue la edición dos mil veintitrés logrando un alcance de miles de personas que se dieron cita a todas las calles y avenidas donde este gran desfile se hizo presente es cuanto presidente muchas gracias regidora alguna pregunta o comentario regidores adelante regidora con su permiso presidente bueno tomando este punto y en vista del punto donde se aprobaron ya tres mil cien tres millones cien mil para las festividades decembrinas en este punto yo se iría en contra debido a que ya es excesivo y si se está contemplando ya pues destinar tres mil tres millones cien para las festividades pues esto también tendría que haber estado contemplado sé que se trata de otro evento pero al mismo tiempo pues si estamos hablando de treinta días de festividades tendría que haber estado ya incluido ahí el presupuesto y también pues no estoy en contra obviamente de este desfile de estas festividades es muy ameno que la ciudadanía participe y al mismo tiempo la elaboración de estos carros alebóricos pues si tendría que ser como ha funcionado todos los demás desfiles a base de patrocinios a base de empresarios o personas que que gustan participar pero si la premiación pues ya entra en un ahora sí que en un gasto excesivo que la verdad pues es momento de reflexionar en esos puntos y si se podría destinar esos cincuenta mil pesos pues para cualquier otra otra cosa que realmente no se enfoque solamente en el centro de la ciudad sino que lo mencionaban en los puntos anteriores hay personas que no tienen la accesibilidad de llegar al centro o de venir al centro entonces si se podría hacer la diferencia se podría utilizar en alguna otra necesidad primordial para el municipio es cuanto gracias regidora alguna otra observación regidores si no hay ninguna otra observación les pido levanten su mano si están de acuerdo a aprobar el punto expuesto por favor gracias abstenciones gracias en contra gracias se aprueba por diez votos a favor y cinco votos en contra el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la propuesta de premiación en efectivo para llevar a cabo el concurso de carros alegorios navidad dos mil veinticuatro a celebrarse el próximo viernes veinte de diciembre del presente año esto durante el marco de los festejos en conmemoración de la celebración de la navidad en su edición dos mil veinticuatro asimismo se aprueba lanzar la convocatoria para llevar a cabo dicho concurso de conformidad con el dictamen respectivo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al número seis con gusto presidente como punto número seis solicitud del presidente municipal Miguel Ángel Esquivas Esquillas para que se autorice el decreto número veintiuno de mil quince treinta y siete diagonal sexta décima tercera diagonal veinticuatro aprobado por el H congreso del estado de Jalisco mediante el cual se reforman los artículos nueve diez doce veintiocho y ciento dieciséis bis de la constitución política del estado de Jalisco para quedar en la forma y términos que se dependen del mismo es cuanto muchas gracias secretario adelante síndico municipal Marco Antonio San González tiene el uso de la voz buenas noches presidentes regidoras regidores con gusto pues este decreto viene por el H congreso del estado de Jalisco es un decreto donde se modifican algunos artículos de la constitución política del estado de Jalisco tal cual como lo explicó el secretario se pone su consideración para su votación es cuanto presidente gracias síndico alguna duda o comentario regidores adelante regidor yo nada más quiero hacer abonar un poquito la explicación con fines didácticos porque estamos modificando la constitución del estado de Jalisco ya la aprobaron los diputados y la mayoría de municipios de los 125 tienen que votarla a favor pero estamos modificando la constitución del estado de Jalisco yo tuve oportunidad de checar los dictámenes del congreso y lo único que se hace es que se le da autonomía como órgano público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios a la comisión estatal de derechos humanos a los órganos que son ya que eran órganos independientes ya se les da este carácter de órgano público autónomo nada más para abonar un poquito en la explicación creo que es importante el tema de saber lo que estamos votando gracias regidor alguna otra observación o comentario regidores si no ninguna otra observación les pido levanten su mano están de acuerdo en aprobar el punto presentado gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza el decreto número 29.577 diagonal 63 diagonal 24 aprobado por el H congreso del estado de Jalisco mediante el cual se reforman los artículos 9 10 12 28 y 116 bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco para quedar en la forma y términos que se desprenden del mismo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde al número 7 con gusto presidente como número 7 solicitud del ciudadano Francisco Javier César de Saldreter regidor de la fracción del partido político hagamos para que primero se derogen los artículos 35 bis 35 ter 35 cuártas 35 quinquies 35 sexies del reglamento del servicio de alumbrado público de Tepatitlán moro de Jalisco que fueron adicionados en el acuerdo número mil 158 guión 2021 diagonal 24 segundo una vez aprobadas las modificaciones en el reglamento para el servicio de alumbrado público del municipio de Tepatitlán moro de Jalisco entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la receta municipal de Tepatitlán moro de Jalisco es cuando gracias secretario adelante regidor ciudadano Francisco Javier Aceres Aldrete tiene uso de la voz con su permiso presidentes y compañeros ediles bueno este punto es muy conocido socialmente lo que se está solicitando y antes de que me me lo quieran mandar a comisiones no lo mando a comisiones porque es un punto con una discusión ya agotada que incluso en el congreso del estado en la ley de ingresos son el decreto de la ley de ingresos que viene ahí el número de infole 4728 nos corrigieron la plana y quitaron el artículo 81 bis de la ley de ingresos que cobraba el derecho al alumbrado público entonces si el congreso ya quitó este cobro hace unos meses en agosto nosotros aprobamos la modificación del reglamento del alumbrado para poder hacer este cobro entonces el cobro no va a existir y lo que estoy solicitando es que el reglamento vuelva a estar como estaba antes de la modificación de la ley la ley de ingresos y se puedan quitar como todos estamos de acuerdo en que no se haga el cobro el derecho al alumbrado público pues que podamos regresar nuestro reglamento a la normalidad porque entonces existiría una discrepancia no hay razón de ser de esos artículos porque no hay no hay un cobro entonces estaríamos ahí cometiendo una discrepancia jurídica los abogados el abogado David ya me corregirán los términos pero este es simple el punto regresar nuestro reglamento a como estaba antes de la solicitud de la ley de ingresos esa sería la propuesta es cuanto gracias regidor efectivamente tenemos que verlo en comisiones pero esta vez estoy de acuerdo con usted de una vez si lo podemos votar de una vez creo que sería lo mejor para que se deroguen los artículos del reglamento ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? muchas gracias les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera perdón hay una ausencia se aprueba por 14 votos a favor y una ausencia el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza se deroguen los artículos 35 bis 35 ter 35 cuater 35 quintis 35 sexies del reglamento para el servicio de alumbrado público en el municipio de Petlán de Morelos Jalisco que fueron adicionados en el acuerdo 1158 guión 2021 diagonal 2024 y los demás puntos mencionados en la presente solicitud pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al número 8 por favor con gusto presidente como número 8 solicitud del síndico municipal marco antonio González para que se autorice designar como apoderado legal y o procurador especial del municipio de Petlán de Morelos Jalisco al ciudadano abogado Rigoberto González Gutiérrez para que conjunta o separadamente con los demás apoderados y o procuradores especiales de este municipio los mismos representen al municipio en todas las controversias o litigios de carácter laboral civil penal o administrativo en los que sea parte del municipio de Petlán de Morelos lo anterior con fundamento dispuesto por el artículo 52 fracción tercera de la ley de gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco y como consecuencia de lo anterior se revoca el nombramiento que existía con los fines a que elude este punto a favor del abogado Víctor Manuel Víctor Manuel y León Díaz es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante síndico municipal Marcondonisa González tiene la voz con su permiso presidente tal cual lo menciona el secretario este punto es para subirlo al pleno para su aprobación toda vez que se le ha otorgado el nombramiento como director jurídico al licenciado Rigoberto González Gutiérrez y asimismo pues solicitar que se le revoque a licenciado Víctor Manuel Cos y León es cuanto presidente muchas gracias síndico se encuentra presente el licenciado Rigoberto González quien a partir del primero de octubre como director jurídico perdón de noviembre como director jurídico del municipio por eso el síndico hace la solicitud a este pleno adelante regidor Francisco con su permiso presidente yo estoy en contra no no se crean yo nada más si quiero reconocer el acierto de incorporar al licenciado Rigoberto a la dirección jurídica creo que hace falta fortalecer sobre todo los reglamentos que tiene hoy el municipio y su actualización que hemos venido ya discutiendo en este mes y aparte como recién acaba de salir de la sindicatura pues yo creo que él mismo sabe los asuntos pendientes que tienen que llegar a resolver entonces yo bienvenido si a favor gracias regidor alguna otra observación o comentario regidores adelante regidor de igual forma bienvenido se de su persona y que siempre está con diálogo y abierto a escuchar para ser equipo gracias regidor algún otro comentario regidores si no hay ninguna otra observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza designar como apoderado legal y o procurador especial del municipio de Tupaclán de Morelos Jalisco al ciudadano abogado Rigoberto González Gutiérrez para que conjunta o separadamente con los demás apoderados y o procuradores especiales de este municipio los mismos representen al municipio y como consecuencia de lo anterior se revoca el nombramiento que existía con los fines que alude a este punto a favor del abogado Víctor Manuel Cosi León Díaz de conformidad con la solicitud respectiva comentarles que el compañero abogado Víctor Manuel Cos que también desempeñó el cargo de anterior director jurídico de una forma muy profesional también se encuentra como jurídico de obras públicas Pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al número 9 Con gusto presidente como punto número 9 solicitud de la ciudadana regidora Carolina Cervantes González para que se autorice integrarse a la comisión de licia de servicios públicos municipales en la administración 2024 2027 es cuanto Gracias secretario adelante ciudadana regidora Carolina Cervantes González tiene el uso la voz Muchísimas gracias con permiso Así es pido esta solicitud para integrarme a la comisión de servicios públicos municipales ya que como saben anteriormente fui jefa de desarrollo rural y lo cual sé que puedo bueno estas dos dependencias tienen mucho en común con maquinaria pesada con volteos y sé y sé que puedo aportar mucho a esta comisión así que si tienen a bien apoyarme se los agradecería mucho compañeros es cuanto presidente muchas gracias regidora alguna pregunta o comentario regidores si no hay ninguna pregunta les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar la solicitud presentada por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza a la ciudadana regidora Carolina Cervantes González integrarse a la comisión edilicia de servicios públicos municipales en la administración 2024 2027 pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto que corresponde a vario número uno por favor con gusto presidente como vario uno tenemos la solicitud de la fracción del partido político hagamos de parte de los ciudadanos regidores Claudia Guadalupe Franco González y Francisco Javier Aceves Saldrete para que se autorice lanzar la convocatoria para la elección del titular de cada una de las delegaciones de conformidad con el documento presentado es cuanto gracias secretario adelante ciudadana regidora Claudia Guadalupe Franco González tiene su la voz con su permiso presidente pues debido a la incertidumbre y petición de ciudadanas y ciudadanos de las delegaciones del municipio de Tepatitlán es que decidimos como fracción edilicia proponer el punto que estamos tratando con la finalidad de ayudar a dar celeridad a los procedimientos de este honorable ayuntamiento y con la justificación de cumplir con el proceso establecido en el reglamento que de dar certeza de quienes encabezarán los trabajos y las responsabilidades en esta administración 2024-2027 de las delegaciones del municipio es cuanto presidente gracias regidora regidora esta vez aquí si voy a solicitar que el punto se vaya a la comisión de administración y gobierno desde donde se debe revisar este punto para que se pueda dictaminar y entonces subir al pleno de este ayuntamiento adelante regidor gracias presidente con su permiso yo ahondar un poquito a los razonamientos y motivación de este punto como fracciones que efectivamente ya estamos a 7 de noviembre ya pasó un mes una semana de que iniciamos la administración y desde la primera sesión acuérdense que se nos olvidó subir el punto de las delegaciones tuvimos la extraordinaria y se nombró legalmente bien hecho los interinos porque en el artículo 172 entre las cosas que dice dice que en cualquiera de las modalidades que se designen a los delegados es el ayuntamiento quien nombra y o ratifica por mayoría simple quienes estarán al frente de las delegaciones hemos recibido muchas sabemos que el proceso tiene que ser a través de la la comisión pero nos esperamos hasta el miércoles por la mañana porque pensamos que al martes que nos iba a llegar el legajo de la cita de esta sesión se nos iba a entregar este punto incluso yo se los hice llegar a todos por whatsapp con más de 24 horas de anticipación para poder tener la oportunidad de discutir y que no nos agarrara de sorpresa este punto vario la realidad es que yo si presidente decirle que nos han buscado todas las delegaciones preguntando que va a pasar con el delegado algunas están conformes con el delegado que está enfrente no todas hay otros que están buscando que se elija o se haga un nuevo proceso con los delegados y pues si ven ahorita la convocatoria o desde que se las envié ya viene incluso con las fechas es una convocatoria muy similar a la de hace tres años que no tenemos desconocimiento de ella y podríamos acelerar el proceso si ahorita lo discutimos y le modificamos lo que no les haya parecido de la lectura en el momento del envío esa sería la petición es cuanto gracias regidor entiendo la motivación para presentar el punto si es un punto que tenemos que revisar en la comisión para que se haga la convocatoria ya sea en este mes de noviembre o en el mes de diciembre pero se hará la convocatoria para que en cada una de las delegaciones como se ha venido haciendo en las últimas administraciones pues elija en este caso al delegado los delegados que actualmente se nombran pues continúan trabajando obviamente y vamos a presentarlo en su momento en la comisión de administración y gobierno les pido entonces regidores este turnar este punto a la comisión de administración y gobierno para que se revise ya se pueda dictaminar y subir nuevamente a la sesión de ayuntamiento para que podamos revisarlo y mandar sacar la convocatoria como debe ser si están de acuerdo por favor levantar su mano por favor gracias en contra abstenciones muchas gracias se aprueba por 10 votos a favor y 5 abstenciones el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza turnar a la comisión edilicia de administración y gobierno la solicitud presentada para darle seguimiento correspondiente no habiendo más asuntos a tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 19 horas con 34 minutos del día 7 de noviembre del año 2024 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día 21 de noviembre del año 2024 a las 17 horas en el recinto oficial de la sala de sesiones muchas gracias a todos y buenas noches gracias gracias